Buenos días. Bueno, antes que nada empezar dando las gracias, porque creo que he obligado dar las gracias al Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla por organizar la jornada, por invitarme. Ha sido un auténtico placer. Dar las gracias también a CEMON98 por gestionar estas ponencias, estas conferencias, por te beso, por cruzar la invitación para estar aquí y sobre todo a vosotros, a vosotras, porque venir a hablar de contratación artística es de todo menos, no es agradable, pero tengo la sensación de que somos como los grandes incomprendidos, ¿no? Yo tengo, a ver, reglas de juego. Lo primero es que hablo excesivamente rápido, no me molesto si levantáis la mano y me decís, por favor, que repita. La segunda cuestión es que habitualmente imparto talleres sobre esto, no conferencias. Es decir, a mí habitualmente entiendo que lo que están abajo son mis compañeras, mis compañeros que están en una posición, perdón, igual que yo. Esto del magisterio que uno se reviste cuando va a hablar, pues muchas veces no lo asumo. Yo creo que todos nosotros en nuestro día a día como gestores públicos, como gestores privados, tenemos que ir aprendiendo y nos van pasando cosas que tenemos que ir reaccionando. Yo me siento un gestor más desde lo público y antes estuve en lo privado. Lo tercero es que yo tengo tres facetas diferentes. Una, como artista que lo fui, no lo soy, he sido actor, procedo, como le comentaba un compañero del Instituto del Teatro de Sevilla, de Huelva, de Leiton. Bueno, tengo un recorrido como actor que paré en el año 95. Soy gestor público. Llevo 20 años en el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, como coordinador, programador, como queráis. Y de edad de cinco, el secretario general, después de uno de estos cursos que uno hace de reciclaje, el secretario general de Diputación de Huelva me propuso ir a la secretaría general. Y de repente tú, que eres gestor cultural, que tienes la carrera de Derecho, que sí, que ves temas de Derecho, piensas que tienes tú que aportar una secretaría general. Dije que sí, con lo cual llevo cinco años que estoy con… Sé que esto se está grabando, con lo cual tengo que ser bastante prudente con la palabra, con la zona oscura para nosotros, ¿no? Porque eso está con los habilitados nacionales, eso está con la intervención, con la tesorería, con la secretaría general. Es como otro mundo para la gente de la cultura. Pues llevo cinco años metido en ese mundo, desde la secretaría general llevo la unidad de transparencia, protección de datos, soy delegado, llevo las subvenciones, que siempre he pedido subvenciones, ahora yo las redacto todas, desde agricultura, cultura, yo qué sé, a promoción empresarial. Llevo también la Administración electrónica, me manejo bastante bien la parte legal de la Administración electrónica, de hecho, vamos a ver cosas de la Administración electrónica. Digo esto porque, de repente, siempre, cuando doy curso de Derecho de la Cultura siempre hablo de la separación que tenemos todos, que vivimos con las partes comunes de la casa, ¿no?, de las Administraciones públicas, con los habilitados o las habilitadas nacionales. Siempre estamos con una relación de desconfianza alta en la que parece que nosotros, para poder hacer cosas, tenemos que engañar a la otra parte, y la otra parte siempre presupone que le estamos engañando. Pero es que, encima, tenemos al lado a nuestros técnicos, técnicas, que no entienden por qué nosotros, la parte administrativa, no hacemos lo que ellos necesitan. No es que ellos les den la gana, es que ellos necesitan porque tienen un mandato legal. Pero es que, aparte, están las compañías, los artistas, que, al final, quieren ser contratados porque nosotros somos el mayor empresario teatral que existe, por lo menos, en la comunidad autónoma andaluza y uno de los mayores. Entonces, la presión, la soledad que se tiene de la parte administrativa es bastante curiosa, ¿no? Eso es algo un poco difícil de transmitir. Hablamos también de la soledad de los artistas, lo duro que es el mundo artístico, lo es mucho, muchísimo, muchísimo. La parte de la gestión cultural es bastante dura. La parte de la gestión cultural yo creo que no tiene nombre. Si aquí hay gestores, gestoras de esa parte administrativa, creo que me entenderéis. Bueno, ¿qué voy a hacer? Como no conozco bien… Bueno, he leído el perfil de los que estáis aquí, de las personas que estáis aquí. No sé quiénes han venido, quiénes no. Intuyo que hay gente del sector privado. Veo… Del sector público veo gente. Intuyo que habrá gente también del sector privado. Con lo cual, tengo que dar un repaso que permita que todo el mundo más o menos entienda. ¿De qué voy a hablar? De la nueva ley de contratos y cómo nos ha afectado. ¿Qué está pasando con la nueva ley de contratos? ¿Y cómo podemos salir de aquí? A lo mejor… Bueno, vamos a ver si se puede salir de esta situación. A ver, lo obvio. Vamos a hablar de la contratación artística del sector público. ¿Por qué? Porque el sector público es el mayor empresario artístico que existe en este Estado y es el mayor empresario artístico que tenemos en la comunidad autónoma andaluza. ¿De acuerdo? Además, con una percepción, por favor, que es importante. La cultura… Y si veis las estadísticas económicas del Ministerio de Cultura o incluso de Hacienda, el papel del Estado es importante. Indudablemente, el de la comunidad autónoma es importante, pero la cultura se mantiene con la Administración local. Somos o son las Administraciones locales, los ayuntamientos y, en menor medida, las diputaciones las que juegan un papel importante, importantísimo en el desarrollo de la cultura. Es decir, todo lo que le pase a la Administración local va a tener una repercusión directa en el sector. Muchas veces –yo he sido compañía, he sido representante de compañía, he estado en los consejos asesores con los compañeros de la agencia–. Las compañías presionan mucho a la Agencia o a la Consejería de Cultura porque entienden que tiene que haber una directriz de política cultural. Es normal. Pero, a veces, perdemos el norte de que las Administraciones locales son realmente las que mantienen el sector cultural en este Estado y son las que el día a día van batallando desde los teatros, desde los circuitos, desde los barrios para hacer que la cultura sea algo posible. Una cosa muy obvia. Somos Administraciones públicas. Las Administraciones públicas funcionan porque hay un ordenamiento jurídico que nos marca una función y una competencia. Es decir, nosotros funcionamos por un mandato legal. Nadie, nadie puede hacer nada que no esté habilitado por ley. En dos sentidos, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno quiere decir que la ley nos exige que hagamos algo. Para lo malo no podemos salirnos del marco de la ley. Ahora, podemos intentar cambiar las normas. Podemos intentar cambiar la interpretación de la norma. Pero nosotros tenemos una norma que tenemos que cumplir. Y máximo ahora. Máximo ahora porque una de las reformas más importantes que ha habido, y os sonará, ha sido cuando se ha cambiado la responsabilidad de los habilitados nacionales, de los secretarios, de los interventores. ¿Sabéis qué se responde con su patrimonio personal? Cuando un habilitado o una habilitada está temeroso, generalmente lo que hay por detrás es que hay una norma que dice que, en el caso de que algo pase, ellos responden personalmente. Ellos responden personalmente. Con lo cual, no digo que haya que comprender, pero eso es lo que establece la ley. La ley, insisto, fija unos fines y unas competencias. Ania, supongo que ayer hablaría de todo el tema del ordenamiento jurídico. Y esta es una clasificación que todos conocéis, la clásica. No hay métodos en muchos vergenales. La acción de fomento, la acción de servicio público y la acción de policía. Eso la conocéis. La acción de fomento se instrumentaliza generalmente en subvenciones. Hay otras formas. La acción de policía es la inspección de espectáculos públicos de los locales. También lo conocéis. Y la de servicio público es frente a la ciudadanía. Porque la cultura es un servicio público. Lo dicen las leyes, no lo digo yo. Es importante que no se nos olvide. Y de competencia municipal también se dice. Lo dice la Constitución y la ley de base del régimen local y, en nuestro caso, la LAULA, la ley de autonomía local de Andalucía. ¿Vale? A partir de aquí que nosotros tenemos que prestar un servicio público, tenemos que prestarlo con nuestros medios. ¿Qué pasa? Que es imposible. Es imposible porque nosotros frecuentemente tenemos insuficiencia, no tenemos los medios suficientes para prestar ese servicio. ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir al sector privado, al mercado. Es la insuficiencia de medios propios que dan lugar a los contratos. Cuidado. He hablado de competencias. ¿Vale? Y ahora hablo de insuficiencia de medios. Son expresiones que van a aparecer en toda la relación contractual que vamos a tener como compañía con las administraciones públicas. Son cosas que parecen vacuas, vacías, pero son importantísimas. Es decir, una administración no puede actuar, no puede sacar al mercado algo si lo puede hacer por sus propios medios, porque estamos duplicando. La famosa duplicidad. ¿De acuerdo? Se intenta evitar que tú tengas unos recursos y que los saques al mercado causando un coste superior. Bueno, se dice que la primera legislación sobre contratos públicos es de 1852, de Bravo Murillo. Bravo Murillo. Sí, creo que es Bravo Murillo. Es curioso porque han pasado 169 años, 167 años hasta la ley nueva de contratos. Y fijaros, esta ley, que aparece publicada en la Gaceta de Madrid, tiene solo 14 artículos y se escribe, se articula para evitar, ¿cómo dicen?, establecer ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles de cometer en una materia de peligrosos estímulos y de garantizar la Administración contra los tiros de la maledicencia. Es decir, en 1852 se hace una normativa de contrato para evitar el soborno, la prevaricación, el cohecho y el abuso de poder por parte de las Administraciones públicas. Curioso, ¿no? Es bastante curioso porque si os dais cuenta, los que habéis leído el preámbulo de la ley nueva, ¿de qué se habla? La lucha contra la corrupción, la prevención de los conflictos de intereses, la lucha contra el fraude, favoritismo, corrupción… Se dice que la ley esta nueva, del 2017, es una ley muy influenciada por los casos de corrupción de España y que la Unión Europea nos tiene bajo la lupa y que lo que se intenta es evitar los casos de corrupción. Digo que es curioso que desde 1852 hasta ahora, pues parece que estemos repitiendo todos los esquemas. Pienso que es de la condición humana, no hagamos nosotros que los españoles somos así. Pienso que el tema del poder lleva también aparejado ciertos grados de corrupción. Pero es curioso, tenía catorce artículos la ley de 1852, unos cuantos más tiene esta, unos cuantos más y por el camino hemos tenido, no sé si son seis, siete normas de contratación, bastante y sobre todo bastantes modificaciones. Más allá de la anécdota. Fijaros, la ley, el texto refundido de 2011 establecía en su artículo 1, que los principios de la norma eran la libertad de acceso a licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación, objetivo, eficiente, utilización de los fondos, salvaguarda, libre competencia y la selección de las ofertas económicas más ventajosas. Estos son los principios anteriores y ahora llega la nueva ley que establece unos principios que son, si son los mismos, libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, objetivo, integridad, salvaguarda, selección, es mismo. Es decir, el texto refundido de 2011 y 2017 son iguales. El artículo 1 parece que sí, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Si los objetivos de la norma son los mismos, ¿qué ha cambiado? ¿No ha cambiado nada? Pues sí, ha cambiado muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Hay mogollón estos cursos que todos hemos tenido que hacer, la gente de administración de reciclaje, hay muchos blogs, hay muchos portales de internet que os pueden explicar los cambios de la ley. Yo he cogido uno, el de Garrigues, podría haber cogido el de Cuatro Casas, el de Víctor Monací, de no solo ayuntamiento, que lo conocéis la gente de la pública. Yo he cogido el de Garrigues porque puede ser uno de los tantos que nos explica en qué ha cambiado la ley. Ellos hablan de diez, nueve, ocho, veinte claves nuevas. Sí, la ley ha cambiado. Ha cambiado porque incluye incluye normas de transparencia. Se supone que incluye facilidades para las pymes. A veces me hace gracia el sentido del humor del legislador, ¿no? A veces yo no sé, porque las facilidades para las pymes… Está siendo muy fácil contratar con la Administración Pública, ¿verdad? Yo creo que hemos mejorado muchísimo de cinco años para acá. Ya es súper fácil contratar con las pymes, las pymes con nosotros. Supongo que el año que viene, cuando cambie entre la Administración electrónica, a lo mejor esto llega a ser realidad. Pero ahora mismo está siendo… Tortura no es la palabra… Se queda corta el proceso que estamos viviendo en la contratación de las pequeñas y medianas empresas. Dicen que lo que han salido ganando con la nueva ley son los notarios, las notarias. ¿Sabéis por qué? Porque, como se piden muchas ofertas, la gente está constituyendo muchas sociedades con diferentes nombres para poder concurrir. Eso lo conocemos desde el sector privado y desde las propias Administraciones Públicas. Facilidades… Se cambia el tema del precio. Esto sí que ha sido una cosa importante. Antes se adjudicaba a la proposición económica más ventajosa. Ahora se habla de calidad. Se nos pide que veamos la calidad y el precio en ese juego. Pero, es más, cuando son servicios intelectuales se dice que el precio no puede ser el mayor componente. Eso es un avance tremendo. Y se habla de coste y eficacia. Que cuando tú tengas que calcular cuánto vale un coche, no mide el precio, sino cuánto vale mantenerlo y reciclarlo. Todos esos elementos los tienes que tener en cuenta cuando tú vas a comprar un coche para una Administración Pública. Se facilita el tema del recurso. Se intenta limitar el tema de los sobrecostes de los contratos. El pollaque. A ver, nosotros que venimos de un campo bastante pobre, paupérrimo diría yo. Cuando te metes en el campo de obras públicas, no sé si alguno había estado. Yo no he estado. Yo veo expediente, pero no estoy. El pollaque es un término bastante importante. El pollaque estamos, vamos a echarle otra capa de asfaltado, vamos a reparar. Es que no habíamos calculado la expropiación, Dios mío, expropiación de un metro más de carretera. Dios mío, expropiación de un metro más de carretera. ¿Sabes? Se intenta poner coto de eso. Me decía un amigo arquitecto, déjame que gane el concurso que ya veremos después los precios. Las circunstancias de sobrevenidas. Se intenta poner coto a eso. Y el uso de los contratos menores. ¿Vale? Hay un cambio importante que después vamos a ver en el tema de contratos menores. Afecta también al laboral y también al ámbito tributario. Vale. Ahora voy a pasar cinco minutos nada más a una cosa que yo creo que la gente de la pública lo conocéis bien, por lo menos la gente de la administración, no sé si los gestores y las gestoras, pero sí la gente de la administración, que hace una diferencia dentro de la legislación de contratos entre apartados que son importantes. Hay que diferenciar qué son tipos de contratos, cuáles son los procedimientos, cuáles son los criterios de incluidos en la privada. Este que imita, que es muy simple, lo tendríamos que tener más o menos claro porque, si no, después no entendemos qué está pasando en el otro lado. Tipo de contrato. Bueno, básicamente hay dos, los administrativos y los privados. Esto va a ser muy rápido, no os preocupéis, este material lo vais a tener. Es muy, muy rapidito y no va a ser traumático. Los contratos los conocéis, los contratos típicos los conocéis, el de obra, el de concesión de obra, el de servicio, concesión de servicio, ya no es gestión de servicios públicos, ahora servicios más grandes, el término, suministro, los mixtos, que tienen elementos de uno o de otro, los contratos administrativos especiales, por los cuales yo sentía una debilidad antiguamente, eso de que no es nada de lo anterior, y los contratos privados. Yo os cuento una cosa que después vamos a ver. Los contratos artísticos son contratos privados, ¿de acuerdo? Vale, privados, importantísimo, como compañías, como empresas del sector y como personas del ámbito de la cultura, son contratos privados, eso tiene una serie de consecuencias importantísimas que se nos olvidan a los gestores, a las gestoras públicas. Y, por favor, las compañías no se os pueda olvidar que son contratos privados, porque tenéis una serie de privilegios que podéis hacer valer, ¿de acuerdo? Cuidadito, que tienen una normativa especial los contratos privados. ¿De procedimientos? Pues están los contratos menores, procedimiento abierto, negociado, diálogo competitivo, el restringido, la Asociación para la Innovación y el concurso de proyectos. Un detalle, me he puesto en la plataforma de contratación a hacer un análisis de las figuras estas, ¿no? ¿Cuántos contratos hay? ¿Sabéis cuánto había de Asociación para la Innovación publicado hasta hace un mes? Ni uno. La Asociación para la Innovación es un tipo contractual nuevo que nace para cuando algo es tan raro que se tiene que pactar con el sector para ver qué solución técnica se le da. Bueno, la norma está muy bien, hasta ahora no se ha publicado ni uno solo. Por la cuantía, algunos de ellos pueden ser SARA, o sea, sujeto a regulación armonizada. ¿Qué significa eso? Que lleva unos… Los importes son tan altos que lleva unas cargas de publicidad y de otro tipo importante. Entre ellas, que la Unión Europea va a tener conocimiento a través de la publicación en su diario oficial. Y otras, como que tiene que estar planificado, tiene que estar comunicado… ¿Por qué? Porque son contratos muy, muy altos de importe. ¿Vale? Yo no sé… ¿Alguno de vosotros ha visto un SARA en Cultura? Frank, ¿vosotros habéis visto algún SARA en Cultura? Pero ¿habéis manejado algún contrato que sea calificado como SARA? Son 750.000 euros, ya que hicieramos nosotros, ¿no? En Cultura son 750.000… A partir de 750.000 euros para que sean SARA, sean tal. Para nosotros es ciencia ficción, ¿no? Para nosotros es totalmente ciencia ficción. No, la gestión de los teatros, ¿eh? La gestión de los teatros… Por ejemplo, el Festival de Mérida, que sabe que es un concurso, va por SARA, porque es un millón y algo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un cuadro que puede ser de utilidad para saber cuándo hay que utilizar más o menos cada procedimiento. Insisto que todo este material lo vais a tener. O sea, no me paro porque no es un curso, sino es una conferencia sobre la contratación. Los criterios de adjudicación son tres. El normal calidad-precio. Ya no es precio. La antigua subasta, ¿me acordáis? Ya somos… Nosotros que somos generación… Yo, por lo menos, Mazing Z, me acuerdo de la subasta de concurso. Ahora es calidad-precio, calidad. ¡Qué puñetas la calidad! Hay un estudio, hay intentos serios de medir la calidad en lo que son servicios culturales. Muy interesante. Ojalá tuviésemos nosotros más controles de calidad y más estándares de calidad, ¿no? Existen otros sectores productivos. En la cultura hablar de calidad un poco nos da miedo, ¿no? Siempre hablamos de que es subjetivo el tema de calidad, ¿no? Bueno, quizás es una tarea que tengamos pendiente la de establecer nosotros mismos los parámetros de calidad de nuestro sector. Mejor coste-eficacia. Es lo que explicaba antes. No solamente el vehículo más barato y que tenga mejores prestaciones, sino, a lo mejor, ¿cuánto nos vale mantener este kiosco? ¿Cuánto nos vale mantener un foco? ¿Cuánto nos vale la luminaria? Yo que trabajo en una diputación de los pueblos. ¿Por qué? Cuando sale la luminaria, los alumbrados públicos, ¿sabéis lo que hacemos? Ponemos lámparas LED. ¿Y cuáles son las lámparas LED más baratas? Las chinas. ¿Por qué? Porque la norma anterior, ¿qué nos obligaba? A utilizar el material más barato. ¿Sabéis cuánto nos ha salido la puñetera lámpara china? Pues, como se funden rápidamente, hay que llevar una grúa, un operario o operaria, subirlo, cambiar la… O sea, nos ha costado la lámpara LED. Cuando te pones a sumarla que la lámpara LED nos ha costado más cara que si hubiésemos comprado una marca reconocida o prestigio en el mercado. Mucho más. Porque, encima, el tiempo en que el ayuntamiento o la diputación, si el ayuntamiento no tiene grúa, consigue mandar la grúa, son X días que la gente está sin iluminación. Esto intenta corregirlo al coste de eficacia. Intenta corregir que no solamente se mire el tema económico, sino que también se mire la calidad del servicio y cuánto valen las reparaciones y mantenimiento. Y la adjudicación directa, que es la norma excepcional. Lo era también con la otra ley, ¿eh? Pero ahora no que sea excepcional, ahora es yuyu, pecado. La adjudicación directa, y a nosotros nos afecta, por lo que veremos ahora mismo, es como… No voy a decir que está mal vista, sino que se ha usado sobre todo en los procedimientos negociados y en los contratos menores. Ha sido como una impresión de corruptela, me refiero. Con la adjudicación directa se ha hecho auténticas barbaridades. Se ha hecho auténticas barbaridades. Se ha puesto coto a todo lo que suponga adjudicación directa. Se sigue haciendo, pero hay una limitación importantísima con el tema de la adjudicación directa. Bueno, aquí veis los procedimientos directos y cómo se pueden adjudicar los contratos. Hay un error, porque en los contratos menores, iluso de mí, cuando hice esto hace un año, puse que era directa. Por las contrataciones menores, por lo que está yendo de directa, está siendo cada vez más complicado. Y eso lo veremos ahora mismo. Cada vez está siendo más complicado lo de la adjudicación directa de los contratos menores, por mucho que lo tengamos en los artículos. ¿Cuáles son los contratos que nosotros utilizamos? Utilizamos los contratos de naturaleza artística y lo que no tiene naturaleza artística. ¿Sabéis qué ha pasado? Que hasta hace poco, en los años 80, 90 sobre todo, hay una discusión grande sobre lo que es un contrato artístico, que es el arte. Eso lo superamos. Ese debate ha vuelto a resurgir, porque con la nueva ley de contratos en el cual se han roto todos los límites, todo parece en entredicho. Y cosa que nosotros creíamos que no había que volver a hablar, hay que volver a hablar de ello, porque nos lo están poniendo en cuestión. Y es muy importante que tengamos herramientas, primero que sepamos que es un contrato artístico y que todos, desde el sector privado y público, tengamos herramientas para justificar qué es un contrato artístico. Porque está escrito. Está escrito y por Hacienda. Con lo cual, utilicemos el propio recurso de los compañeros del Ministerio de Hacienda. ¿Qué es un contrato artístico? Un contrato artístico… Hay un informe importante del año 97 que hace el INAEN a la Junta Consultiva de Contratación del Estado, que es un órgano, para los que no los conocéis, que depende del Ministerio de Hacienda, que lo que hace es asesorar cuando se le pregunta sobre contratación pública. Y el INAEN, en el año 97, le presenta una serie de contratos y dice, dígame usted qué es artístico y qué no es artístico. O si quiere, yo le voy a decir lo que en mi opinión es artístico y no es artístico. Es artístico cuando se individualiza una obra de arte, se crea algo de la nada. Cuando hay un proceso intelectual de creación, se parece mucho a la ley de propiedad intelectual, esa creación ex novo que se dice en derecho. No es artístico cuando se construye sobre planos, cuando se construye sobre una idea. Por ejemplo, la construcción de escenografía no es un contrato artístico. El diseño de escenografía es contrato artístico. En este informe que vais a tener, es muy importante porque el INAEN hace un desglócedo, que es un contrato artístico, que después la Junta Consultiva hace suyo, lo admite, y os puede servir para cuando alguien os diga por qué si una actuación de teatro es un contrato artístico y no un contrato de prestación de servicios, que sí, que lo es. Un contrato de prestación de servicios artísticos y encima privado, porque lo dice la ley, pero es artístico. Vais a tener un recurso legal porque, insisto, yo lo que estoy viendo, lo último fue hace tres días, lo que estoy viendo no lo conocía en no sé cuántos años como gestor público, de que todo, de repente, somos malísimos o malísimas, somos presuntos no sé qué. Le decía yo, perdón, a una amiga que esta nueva ley nos va a convertir a todo el mundo de la cultura en prevaricadores. O dejamos hacer cultura. O somos prevaricadores o dejamos hacer cultura. Porque es que tenemos dificultad realmente seria para seguir trabajando. ¿Qué pasa con los cursos? A ver, ¿os suena esto? Viene, y aquí está Pedro de Cemos, aquí están los compañeros de Cemos, y todos creo que lo hemos hecho. Viene alguien y dice, hostia, tengo la repera. Vamos a montar un ciclo de narradores orales, ¿vale? Y entonces vamos a traer a tres, cuatro narradores, tres, cuatro narradoras para que en la provincia de Huelva, en los pueblos menores de tres mil o de mil habitantes, puedan tener acceso a la cultura. Entonces, ta, 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 ta. Y tú dices, sí, pero que eso no es un proyecto artístico. ¿Cómo que no? ¿Va a ser algo más artístico que el trabajo de un narrador o de un artista plástico? No, no, no. El trabajo sí es artístico. Lo que no es artístico es el proyecto. ¿Cómo? Porque las ideas no se registran, dice la ley de propiedad intelectual. Las ideas no se registran. Es decir, tú tienes una idea, esa idea es un proyecto, ese proyecto tiene una base artística, pero el proyecto en sí no es artístico el proyecto. La ley elimina el carácter artístico de la creación de ese proyecto. ¿Cómo lo están salvando los compañeros o las compañeras? Pues he visto de todo. He visto que te cogen tu idea, piden oferta con tan cerrada tu idea que te la adjudican. Hay otro que entiende y defiende que es un proyecto artístico y lo están justificando hasta el final, ¿de acuerdo? Bueno, pues son casi las dos vías que estoy viendo que está ocurriendo. Para mí un contrato artístico, una gestión de una actividad artística, en puridad para mí no lo es. Y os juro que me encantaría defender que lo es. Os juro que me encantaría defender que lo es, pero en puridad no lo es. Tendríamos que ver cómo se diseña para poder salvar el elemento artístico de un proyecto de gestión. ¿Por qué gestión? Estamos gestionando. No estamos representando, no estamos actuando, no estamos creando. ¿De acuerdo? Eso es uno de los puntos de fricción más grandes que tenemos, desde la gestión pública con la compañía, con los artistas, ¿vale? Y entre la gestión técnica con la parte de habilitados nacionales. No sé si ha pasado, a mí me ha pasado que te llamas el interventor y dice, ¿esto qué tiene de artístico? Joder, joder, tú decías a mí que el Festival Castillo de Niebla no es artístico. No. Se basa en exhibición de espectáculos artísticos. Los contratos de exhibición son artísticos. La gestión del festival, si la privatizásemos, no es artística, es gestión. Vale, eso es uno de los campos de batalla y es muy importante saber, delimitar dónde están los artísticos de dónde no están. Insisto, no hay bola mágica. Quien os venda, y si yo lo hago no me creáis, bola mágica en gestión cultural, en derecho a cultura, os está mintiendo. Es decir, no tenemos respuesta absoluta. Si queréis que yo, o Ania, o cualquier letra o letrada, os demos respuesta de qué seguridad jurídica plena os habéis equivocado. Totalmente. Trabajamos con una inseguridad jurídica bestial. Muchas veces funcionamos por el método de ensayo-error y decimos eso de, a ver si cuela. ¿Por qué? Porque encima el precedente administrativo no funciona, y ahora vamos a ver por qué. No vale lo que hemos estado haciendo hasta ahora. No vale para nada. Entonces, vamos a ver si cuela, a las compañías les desespera. Dicen, joder, ¿tú qué estás ganando? Es que euros al mes no saben ni siquiera cómo va esto. Lo sabéis porque yo lo descubro todos los días. Yo tengo el Festival de Niola que empezamos ya, tengo 20 y tantas actuaciones, que las actuaciones las voy a salvar. Pero algunos procedimientos administrativos de las actuaciones me están costando horrores. Y yo estoy con el secretario general y con los habilitados. O sea, que yo no digo mano, pero sí es cierto que yo conozco bien y puedo navegar bien. Y a mí me están costando horrores, horrores. Continúo. Este informe, insisto, que es importante. Es bueno que lo tengáis. No sé después cómo se vuelca la información. Es bueno que lo tengáis porque tirar de él puede serviros para justificar. ¿Qué quiero? Daros herramientas, daros vaso jurídica, informe, experiencia, casuística, que después me la deis, que la hablemos después al final de la sesión. No quiero estar hablando dos horas ni de coña. ¿Vale? Quiero que me contéis, que me digáis cómo afrontáis los problemas, cómo habéis salido. Y que intercambiemos. Porque si de aquí podemos salir es intercambiando experiencias. Y no penséis que los de la pública tenemos las respuestas. La gente de la privada es muy imaginativa porque tiene la mala costumbre de querer comer de esto. Y como tienen que comer de esto, son los que más han tenido que agudizar en ingenio. Y muchas de las respuestas vienen de los compañeros y compañeras de la privada. Mucho más a veces que nosotros. ¿Vale? Los contratos artísticos, perdón, los contratos en artes escénicas para mí son los de naturaleza artística, actuación, creación y lo que no tiene naturaleza artística. Suministro, patrocinio, servicios auxiliares, que a veces los técnicos son tan importantes como los anteriores. Importante en el sentido de que dan soporte. Si no llegase por el PAR o el PC, yo no podría estar aquí si no hay microfonía. Es decir, la parte técnica soporta la parte artística. Es cierto. Y a veces la parte no artística es tan importante que contratar una representación. Si tú no tienes cerrado el tema de la carga-descarga, por lo menos yo en el festival, el agua. Yo no descubrí lo importante que era el agua para el ser humano hasta hace 21 años que empecé en el festival de niebla. Yo tengo calculado que cada uno consumía tres litros de agua por día en el festival de niebla. Calor, no. El condado de niebla. Verano. Cuando ponemos el termómetro que lo hacemos en el escenario que le da al solito, se llega a 60 grados. ¿Vale? Prevención de riesgos laborales. Tenemos una empresa que hace coordinación de servicio preventivo, que me vale, un pastón, por cierto, pero un pastón. Claro, si pasa algo en mi culo. Hombre, me cuesta 500 euros por día, pero en mi culo. Le piden los papeles a todo el mundo. Yo subo al escenario y me dicen, eh, tú no eres persona de oficina, abajo. Eh, ¿usted quién es? El alta. El alta, reconocimiento médico, EPI, PLAS y todo lo demás. La norma de seguridad más grande de festival de niebla es el agua. Se le dice a la compañía, por favor, bebed, bebed, bebed. No podéis imaginar lo que es comprar agua. Lo que ha supuesto. Ayer hicimos un encargo de agua, lo hizo Cultura. Y yo dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, la que me va a caer después de intervención, la que me va a caer de intervención por haber comprado un par de agua de 300 euros. Sin haber hecho, bueno, hemos hecho informes de necesidad. El cuerpo humano necesita agua. No, no, yo soy muy bromista, no lo he hecho así, pero a veces me entra ganas de decir, mire usted, es que si no se toma agua uno se desmaya. Hemos hecho el informe de necesidad, hemos hecho todo, pero claro, no he pedido tres ofertas por 400 euros, porque Diputación de Huelva no ha sacado una separata, que sí han hecho los compañeros de la Intentos de Sevilla, que después hablaremos de las separatas de contratos menores de las administraciones públicas, ¿no? Sigo. Es muy aburrido. No, no. Javier, te aburres. Yo era payaso, ¿eh? A mucha honra, ¿eh? He sido clown a mucha honra. He sido payaso, empecé como payaso y me sigo siendo payaso. Mi riesgo es dar una clase de Derecho a las 4 de la tarde, porque sí, porque la gente tiende a poner la clase de Derecho a Cultura a las 4, a todos los directores de museos y bibliotecas de Andalucía encima de una silla pegando bote, porque si no se me dormían los pobres míos. Hoy espero no subir más a la silla. A ver, esto es… Después os paso las encuestas, me tenéis que responder y suspendo. Quien no me sepa responder esto, no, no, el certificado, Pedro, no se lo dé, tío. No, no, yo me niego a firmar… Esto es obligatorio. Los contratos artísticos de representación son contratos privados, ¿vale? Generalmente, ¿qué procedimientos estamos utilizando? Menores o procedimientos negociados, son los que habitualmente utilizamos. ¿Os suena japonés a las compañías? Sí, sí, no os preocupéis, ahora lo vemos. Nosotros sabemos que son menores o procedimientos negociados. ¿Y cómo se adjudican digitalmente? Y no hay nada malo. Vamos a dejarnos la tontería, y yo soy de Unidad de Transparencia, soy pro publicidad, pro transparencia, todo lo que nos dé la gana, pero vamos a hacer, claro, la cuestión artística es única, irrepetible. Y encima, si es arte escénica o es música, cada concierto, cada live arts, cada actuación es un mundo y lo sabemos. Con lo cual, no tengamos miedo a la adjudicación directa. No tengamos miedo a la adjudicación directa. Yo no quiero a un cantante. Yo quiero a Manuel Carrasco, tirando para la tierra, evidentemente. No me quiero a mí cantando. Yo lo he conseguido con el fútbol. Sí, sí, sí. Os repito que hemos llegado a un nivel que yo juro que nunca en mi vida pensaba que nos iba a pasar después del año 80. Me ha pasado con la parte política y con la parte de intervención, la parte de habilitación nacional. Con la parte política es de repente justificar por qué hacemos cultura. Y ya no vale porque la Constitución lo dice. Porque se confunde cultura con espectáculo y con ocio. Y eso de la creación de ciudadanía, de personas más libres. Es como volver. ¿No acordáis de esos años 80? Joder, yo qué sé. Yo me acuerdo. Pues otra vez hemos tenido que volver a ese discurso. A justificar por qué hacemos cultura. Y por qué es importante para una sociedad que la cultura exista. El segundo discurso es por qué no es igual que un artista, elegimos un artista y no otro. Messi. Messi es un crack. Tú hablas de Sanzol y no conoce ni nadie. Tú hablas de Messi. A ver, objetivamente. Messi y yo somos personas. Los dos se son masculinos. Los dos tenemos dos pies y hay un balón de fútbol. Los dos sabemos golpear el balón de fútbol. ¿Por qué contratas a Messi y no me contratas a mí en Barcelona? ¿Por qué? ¿Por qué? La singularidad. La singularidad del arte. La singularidad incluso de los deportistas. Es algo que muchas veces tenemos que acogernos y no se nos puede en absoluto olvidar. Eso es lo que justifica la adjudicación directa. No somos prevaricadores por ser adjudicación directa. Incluso cuando… Y no voy a entrar porque en eso Ania y yo tendríamos mucho que discutir, lo cual me parece maravilloso. Primero, haber conocido a Ania en Galicia, que hemos trabajado juntos, estar nuevamente aquí. Y segundo, el que alguien pueda diverger de tu punto de vista. ¿Es un comisario artístico un artista? Sí. ¿Verdad, Ania? Ania que es comisaria, dice que sí. Y hay sentencias que dicen que sí. ¿Es Juan artista por Amando de la Alameda? No. Y yo, lo siento. Javier, y yo. ¿Los Antonio? ¿Dónde está Antonio? Lo siento, tío. No somos artistas. Hacemos lo mismo que tú, Ania, puñeta. Nosotros seleccionamos con un criterio artístico espectáculos para que contemple. Tú, sin embargo, como comisaria de exposiciones, tienes sentencias que te dicen que tiene valor artístico y nosotros tenemos ni una sentencia que diga que, como gestores de espacios públicos con programaciones, seamos artistas. Yo casi lo prefiero, pero eso es mi opinión. No es por denostar a los compañeros. Porque dice que nosotros no hacemos creación con la selección de los espectáculos. ¿De acuerdo? De todas formas, me da igual que no somos artistas. Tú eres responsable de la programación que haces en la unidad, Antonio. Bueno, responsable. Tú eliges. Y tú tienes un criterio artístico. Juan, tú también, Javier, ¿verdad? No sé si hay más compañeros programadores aquí. Pero a mí me dicen que no existe. Vale, sí. Eso vamos a hablar después. Sí, sí, sí. Pero yo tengo en mi cabeza el Festival de Niebla. Bueno, no es el momento. Se está grabando. Tengo bastante libertad de la programación. O sea, si alguno soy compañero y no vaya a Festival de Niebla, generalmente el malo soy yo. Para eso me pagan. Yo tengo la mentalidad de qué tipo de espectáculo tengo que llevar, cuál es el ritmo de programación, el flujo de gente, que después me funciona o no. ¿De acuerdo? Y conforme a eso, yo voy seleccionando y contratando a las compañías que yo pienso… Por supuesto que valoro 50 propuestas. Rafa, si me voy a Rafa. Cuando tú estás en el Teatro de Cortegana. O Gonzalo Andino, que no lo veo por aquí, cuando Gonzalo hace la cercada. Tenemos en nuestra mente cómo va el ritmo. Y hacemos adjudicaciones directas. Porque no hay dos artistas que sean iguales. Y todos lo sabemos, en los procesos creativos, no hay dos veces que un artista llegue a crear o construir lo mismo. Bueno. El sistema es igual que la antigua ley, aparentemente. Procedimiento negociado y procedimiento con datos menores. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nada, primero que ha habido cambios importantes en el procedimiento de negocio y en los contratos menores. O sea, que con esa misma denominación ha cambiado las normas de juego. Y segundo, una palabra que yo esperaba no escuchar más desde que salí de la Facultad de Derecho. La hermenéutica. Ania, ¿tú pensabas que iba a escuchar la hermenéutica? Es que es una teoría del discurso, pero bueno. Vale. De nuestra relación, ella es la intelectual. ¿Qué es la hermenéutica? Joder. Pues nuestro compañero o compañía del mundo del derecho se han vuelto filósofos. Se han vuelto más intelectuales que nosotros. O sea, nosotros que somos del mundo de las ideas, del espíritu, del feeling, de repente parece que a ellos se han contagiado, coño, qué bueno hemos sido. Y empiezan a hablar del espíritu de la ley. Y tú dices, pero si eso no viene del artículo. No, 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 no. El espíritu de la ley viene. La hermenéutica. Las leyes se interpretan en su conjunto. El espíritu de la ley. ¿Eh? Sí, sí, sí. Detecto… No, y también de la ley. En conjunto de… ¿Y la ley es interpretable, el espíritu sagrado como espíritu? Como espíritu. De todas formas, entendéis que de repente el espíritu de la ley, el espíritu de la ley se vuelve… Nos ha pasado la gente que está ahí en la parte de administración que dice, no, no, es que el espíritu de la ley es otro. Y yo, coño, nosotros que trabajamos con los feelings, que trabajamos con esa cosa intangible que es… ¿Y usted cómo crea? Mire usted, yo… A mí que si me entra algo por dentro, que me sale. Yo que respiro arte por los poros. Oye, a veces es cierto, ¿eh? La creación es una necesidad vital cuando eres artista, muchas veces. Scheisse. A ver, la parte seria. La ley nueva marca que el procedimiento cámpora fuera todos los procedimientos. Aquí el único que vale es el abierto. Lo demás, yuyu. Procedimiento negocio, no. Procedimiento contento, no. Abierto. El abierto es el gran procedimiento en todas sus formas. El abierto normal, el simplificado y la leche, el supersimplificado. Vamos a sacar un procedimiento que en diez días te adjudico. No vale para los procedimientos intelectuales. Toma ya. O sea, para nosotros nada, ¿no? Ellos lo han creado. Para nosotros no vale, pero lo han creado. Queda como muy residual el procedimiento negociado. Porque negociado era, antiguamente era para una serie de casuísticas que se mantiene y para una última que ponía. Y en todo caso los contratos que no superen los cien mil euros. Pues fuera los cien mil euros. A partir de ahora los negociados se quitan. ¿Por qué? Porque sois todos unos corruptos. No habéis hecho negociados jamás. Habéis impuesto, perdón, las condiciones a las empresas. Y jamás habéis negociado con ellas. Coño, si somos los únicos que hemos negociado de verdad, la gente de la cultura. Rafa, ¿se te ocurre cerrar una actuación sin negociar con la compañía en las condiciones técnicas? ¿Se te ocurre montar una actuación sin negociar las condiciones económicas o técnicas? Y, coño, el único sector que realmente ha cumplido el espíritu, el espíritu del procedimiento negociado que consiste en hablar con la otra parte para fijar las condiciones, de repente no han dado en toda la frente. Pero es que no han dado en toda la frente. Yo se lo explicaba a gente no del mundo de la cultura. Y digo, coño, habéis hecho una ley contra la corrupción y tal, y al final nos estáis pegando hasta en el carne de identidad. Es que no sabemos por dónde vienen las leches. Es que el sector cultural también es un sector económico. Y también somos un sector productivo. ¡Puñeta! ¿Sabéis cuántas referencias...? Hice una cosa para Mercarte, mi psicólogo me está tratando, me está costando caro, que fue leer las sesiones plenarias de la ley de contratos, las actas. Bueno, mentira, no me leí todas. Lo que hice fue una búsqueda avanzada en las actas del Parlamento. ¿La referencia a las artes escénicas ¿sabéis cuántas hubo en la tramitación y en la tal? Cero. ¿De cultura? Cero. ¿De ciencia? Sí hubo. De hecho, le han sacado un articulito a la ciencia, lo sabéis, ¿no? Que los contratos menores de ciencia suben hasta 50.000 euros. Pero nosotros no somos un sector importante. No existimos en la ley nueva. Ah, y perdón, los contratos menores son totalmente excepcionales. Yuyu caca. Contrato menor es, no, no, no. Solo para necesidades puntuales, no predecibles y no repetitivas. Es decir, un contrato menor no se puede utilizar si tú todos los años tienes la misma necesidad. Por eso a mí me se han puesto... Uy, cuando vean esto, gente fuera. Las carnes, cuando he contratado a agua, que todos los años he contratado por un contrato menor. ¿Por qué? Claro, ahora me van a impugnar a mí. Porque es una necesidad repetitiva del Festival de Niebla contratar agua, aunque sean 400 euros. Con lo cual, ¿qué tenía que haber sacado? Un procedimiento abierto. Con supersimplificado, si yo quisiera. ¿Os estáis enterando o me estoy explicando? Es decir, cuando se repite una actividad un año tras otro, aunque sea un euro, no se puede utilizar el contrato menor. Os pueden tumbar el expediente, porque la ley dice no repetitivas. ¿De acuerdo? Cada año se abre el presupuesto. No, no, no. No repetitivas. Tú tienes una obligación de planificar toda la contratación. Todas. Absolutamente todas. ¿Eh? No, no, no. Todos los años. Y tú no puedes ignorar que el Festival de Niebla, cuando tú lo llevaba yo, Javier, necesita agua. Con lo cual, si todos los años necesita agua… Yo hice un informe de contrato menor del Festival de Niebla. La compra dijo que si les odiaba o que si no éramos amiguitos ya. Porque le dije, vamos a sacarlo en el perfil de la plataforma de contratación y vamos a hacerlo todo por el supersimplificado. Me dijo, con la que está cayendo, tú me estás pidiendo que saque 50 contratos de 300, 400, 500 euros. Digo, para cumplir la ley. Dice, pero Juan Antonio, que no podemos. Es que nos damos abasto, que nos están pegando por todos lados, que no podemos. Digo, entonces, ¿qué hago para cumplir la ley? ¿Qué hago para cumplir la ley? Eh… Puntuales, no previsibles. Ya os explico. ¿Esto se aplica a los contratos artísticos? No. Se aplica a los contratos no artísticos. ¿Pero qué pasa? Que si está lloviendo en la casa de al lado, la nuestra se inunda. ¿De acuerdo? Eso es una cosa bastante importante. Perdón, la interpretación hemenéutica o el arte de pedir cosas que en el articulado de la ley no aparece. Para mí, hay como un triángulo de la bermuda entre la publicidad, la transparencia y calidad-precio, que a mí me parece maravilloso. Pero yo necesito seguridad jurídica porque mis compañeros, los técnicos, mis técnicas, están pidiendo seguridad jurídica. Las compañías están pidiendo seguridad jurídica. Sin embargo, yo me muevo en un triángulo en el cual cada vez que la… Bueno, el ORIESCAN, la Oficina de Regulación de Contratación, esta nueva que ha salido, ha sacado un informe obligatorio y a los quince días ha sacado uno corrigiendo en parte lo que ha dicho. Es que ni siquiera tenemos seguridad jurídica de lo que tenemos que hacer, ¿vale? No quiero hacer un discurso negativo. Vamos a ver cómo podemos salir de aquí, creo. Si no, Pedro dice que después no me llama más. ¿Cuáles son las características de los contratos de creación, de los artísticos? Primero, son contratos de servicio. Importante, por favor, un error muy tonto. Los contratos de actuación son contratos de servicio artístico. Lo que pasa es que no se regula por la normativa de contratos de servicio, sino por el contrato privado. Pero son contratos de servicio artístico, ¿vale? Una parte mismo se va por derecho… Se regirá por derecho administrativo. Estaba asustado porque lo tenía equivocado otra vez. La preparación y adjudicación. Otra parte no va por el derecho administrativo, que es su ejecución y resolución. Va por el derecho privado, código civil, código de comercio. Eso es muy importante y eso lo vamos a ver ahora. Se nos olvida a la gente de la pública que este contrato es un privado, que una vez que se ha adjudicado su vida va por el derecho civil. No va enteramente por el derecho administrativo. Compañía es una herramienta poderosa. Estoy viendo pliegos en procedimientos negociados que están mal, que siguen copiando lo que son los contratos de servicio. Esto no es un contrato de servicio, o si lo es, de servicio artístico. O sea, y privado. Si son menores de 14.999, ¿por qué? Porque la pregunta es, ¿pero 15.000 está dentro o fuera? No, 15.000 está fuera. 14.999 son contratos menores. Si son mayores de 15.000, va por el procedimiento negociado, con o sin publicidad, dependiendo si hay o no exclusividad. Eso lo vamos a ver y vamos a discutir sobre eso, ¿vale? Si superan los 750.000, porque se ha subido el tope para los contratos de espectáculos, son salas, tienen mucha publicidad y tienen unas medidas especiales. ¿Cómo se adjudica directamente si se poseen los derechos de exclusividad? Si no se tienen los derechos en exclusividad, hay que licitar, Antonio. Eso quizás es lo que te están diciendo a ti. Si no contratamos directamente con el artista, con su representante directo, hay que licitar. Lo que dicen es que tienen que licitar el aumento para que la cultura es competitiva, ¿vale? Y ahora lo que dicen es que, bueno, que el artista puede tener varios representantes. Eso, eso. Ahora vamos a tratar eso. ¿Qué significa que sea un contrato privado y que parte no vaya por derecho público, sino por el privado? Pues significa que la capacidad de interpretar, modificar, resolver y la responsabilidad, que una virtud que tenemos la gente de administración, no se aplica. No se aplica. No podemos interpretar unilateralmente un contrato artístico. Señoras, señores, por favor, compañías, que si hay una duda en el contrato, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? Llegar a un acuerdo. No podemos imponer la administración unilateralmente una decisión. Es un vicio que estamos teniendo desde la administración pública. Es decir, firmamos el contrato. Y ahora hay algo que se nos ha olvidado. O hay una cláusula para algo que es oscuro. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Esto no es que en mi casa se juega así al parchís. No, va a ser que no. Yo tengo puesto una cláusula de esa en mi contrato de niebla, de esta película de trampa de chino. En todos los concedentes al funcionamiento de espacios se atenderá a los usos y costumbres de festividades de niebla. Y me dice uno, ¿qué uso y costumbres? No tengo ni idea. Yo, por si acaso, lo pongo, ¿no? A ver si cuela, que si hay discusión, lo gano yo. La carga del diablo, ¿verdad, Aña? Cuando tú tienes los conceptos jurídicos indeterminados que te dicen, ¿eso qué significa? Y dicen, pues, no sé. Pues, venga, vámonos al tribunal. ¿Cómo acredito yo los usos y costumbres de festividades de niebla? Pues, mire usted, es que aquí, de toda la vida, ya tú tienes que acreditar que de toda la vida se ha hecho eso. Insisto, hay que negociar. Si hay cláusulas que no están bien, hay que negociar. Cuidado, porque el Código Civil dice que las cláusulas oscuras, las que no se entienden, se interpretan en contra de quien las ha puesto. Que podemos ser la gente de la pública. La parte contratante es la primera parte, ¿vale? Que, por cierto, qué pena que no demos... Tú porque eres intelectual. Que no demos en derecho... Ángela, esta es mi hija, está por ahí. Y está hecho en derecho. Que pena que no deis lengua. O, de hecho, de otra forma, ¿cómo escribir bien? Yo le eché en cara, así, porque me calienta la boca, si me calienta, ya veis, a la gente que redactó la ley de contratos, digo, por favor, escriban bien. Escriban bien, castellano, que se entienda. Lo que no puede ser que la directiva europea venga una cosa y cuando ustedes la transponen al castellano, incluso la traducción castellana de la directiva, ustedes cambien. El famoso 168 que vamos a ver, que habla de representación única, integrante del patrimonio. Eso no viene en la directiva, viene cambiado el orden. Se refiere a actuación artística, que cada vez que vamos a ver la exclusividad, me dice, representación única, no integrante, integrada en el patrimonio, tal, tal. Y me dice, interventor, ¡claro, un cuadro! Y tú dices, por favor, vete a la directiva, en el 50, no me acuerdo dónde estaba, que no es un cuadro, que es una actuación de teatro o de música o de tal. Que se han equivocado escribiendo. Hay que escribir bien. Cuando redactamos contratos tenemos que ser sencillos. En lo claro no hay interpretación, es un aforismo de derecho. Escribamos bien, somos gente de la cultura. Escribamos que da dos partes, que no doy miedo explicar las cosas, que ocupan más espacio si llegamos a hacer comprensibles los acuerdos. ¿Vale? Bueno, esto es una tabla muy fácil, muy facilita, de los contratos artísticos, cómo funciona. ¿Vale? Menos de 15.000, no me he equivocado, ¿no, Ania? Porque los de menos y tal, yo tengo, no sé si es dislexia, pero con lo de los símbolos, menos 750, más o igual 750. ¿Vale? Esto es un esquema muy rápido, yo lo tengo puesto porque a mí, como tengo memoria de pescadito a veces, pues a veces se me ha olvidado lo de las cantidades, lo tengo puesto y no se me olvida. ¿De acuerdo? Los contratos menores, no más generales. ¿Qué es un contrato menor? Dice la ley que lo que no supere los 40.000 euros, o sea, 39.999 en contratos de obra y 15.000 en los de servicios y suministros. A ver, yo soy unidad de transparencia, soy secretaria general y a veces, aunque no soy intervención, estoy con la gente de intervención. Me toca a veces fiscalizar, o sea, asuntos internos que nos suelen decir. ¿Qué contrato creéis vosotros que voy a echarle la mirada? Voy a pedir el expediente. ¿De uno de 13.000 euros o de uno de 14.990? ¿Qué pensáis? Cuando un contrato empieza a pasar de 14.900 euros o 14.800 euros, tú dices, el expediente es para acá. ¿Por qué? No presupongáis que la otra parte es tonta. Por favor, nos merecemos respeto nosotros, también tener respeto con la otra parte. Si tenéis que hacer contratos menores, no apuréis a los 15.000 euros. Cuanto más apuréis, más sospechas hay de fraude. Es que la ley me permite estar 14.999. Sí, y a lo mejor está bien hecha la adjudicación del contrato y el procedimiento, pero yo he visto contratos por 14.990 euros, ¿eh? Lo he visto, lo he visto. Perdón, 17.990 en su momento, porque antes eran 18.000 euros. Lo he visto. ¿Qué pasa? Que cantan mucho y muchas veces cuando van a fiscalizar esta cata que hace intervención, ¿qué puedo hacer? Taca, taca usted, usted, usted. Estos son los contratos que se piden. Es decir, si hacen un expediente por un contrato menor de 14.900 euros, monta muy bien el expediente, compañía, presenta todos los papeles de la moto, aunque no se haga falta, porque van a pedir todo. Tiene toda la pinta que la cata puede que caiga, ¿vale? La cata es los procesos de fiscalización e intervención. Tienen un sistema de fiscalización de previa y de otra posterior, ¿de acuerdo? Y la posterior tiene unos criterios, pero hay otro que es aleatorio. De cultura voy a coger estos contratos y estos son los que suelen caer, los sospechosos, ¿vale? No es posible en los contratos administrativos, obras o servicios… Ah, perdón, lo de los 14.000 euros se puede bajar, puede ser 15.000 euros, puede ser peor. ¿Por qué? Porque la disposición final primera dice el artículo 118 de contenido básico, o sea, obligatorio, pero de contenido mínimo. ¿Qué significa eso? Que las administraciones pueden bajar esa cuantía. Si 15.000 ya parece bajo, se puede llevar hasta 3.000. Es decir, cada entidad puede llegar a bajar esa cuantía. Cuidado con las bases de ejecución presupuestaria, que es una norma que acompaña a los presupuestos todos los años, en la cual se dice las normas generales. Cuidadito con eso porque puede bajar mucho la cuantía. No puede tener superior a un año, no tiene prórroga y no se ha podido suscribir contratos por valor de más de 15.000 euros. Bueno, esto sabéis que causó un caos tremendo la gente de la Administración porque se decía, bueno, ¿qué contrato?, ¿qué objeto?, ¿qué tal? Hoy les cae en la oficina independiente, ya lo aclaro. Un año en el ejercicio fiscal, lo sabéis, el objeto tiene que ser idéntico y dentro de la misma unidad tramitadora. Hay cosas ahí raras porque para nosotros la ley dice órgano contratante. Sin embargo, se está permitiendo que sean las áreas si tienen delegación de firma. Yo no lo tengo claro. Es muy complejo, es bastante complejo esta discusión y quizás muy técnica. Yo no lo tengo claro. Para mí los órganos de contratación que son la Junta, el Pleno y la Presidencia de Alcaldía, alcalde-presidente o alcaldesa-presidente. Es un tema bastante complejo que quizás no sea el momento porque serían meternos bastante honduras. Pero hay discusión muy grande sobre la propia norma de la OISCOM. El 118 viene los papelitos que hace falta. Bueno, lo voy a ordenar. La ley dice que solamente hace falta informe motivando la necesidad de contrato. Vale. El Área de Cultura de la Diputación de Huelva tiene encomendado entre sus funciones el fomento y la promoción cultural. Dentro, para la consecución de esos fines, se ponen en marcha diferentes proyectos y programas, entre ellos el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niola, que consiste en la exhibición de no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tengo la necesidad de contratación hecha. Eso nos conocemos, ¿verdad? Toda la gente que está en la Administración. ¿Cuánto se ocupa? Tres líneas, ¿no? Cuatro líneas. ¿De acuerdo? Justificación de no alteración del objeto de contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación. Bueno, justificación. El valor de este contrato son de 5.000 euros y no está vinculado a ningún otro contrato que tenga relación directa en el objeto del mismo. Es decir, que yo una vez el primer pago 5.000 y segundo pago 16.000. O sea, es un único pago y tal. Fácil. El contratista no ha superado los 15.000 euros, 14.000. Bueno, pues ya empezamos con los problemas. ¿De toda la casa o de mi departamento? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿En el ICAS? ¿Cómo lo hacéis? ¿Alguien del ICAS? ¿De qué hacéis? ¿Del instituto, supongo, no? Solamente del instituto lo hacéis, ¿no? Vale, porque tenéis personas jurídicas propias. Porque ahora el problema es cuando no tienes personas jurídicas propias. ¿Es el área de cultura de la Diputación de Sevilla o de Huelva? ¿O es de toda la presidencia, que es el órgano contratante? Se está haciendo por unidades orgánicas con presupuestos diferenciados. Pero ahí tenemos unas peleas impresionantes. Impresionantes. Cuidado con esos límites, porque ahora hablaremos de los contratos artísticos. Tiene que haber aprobación del gasto y la factura. Aprobación del gasto. ¿Qué es la aprobación del gasto? ¿Qué fase es la aprobación del gasto? ¿Qué fase es para vosotros la aprobación del gasto? ¿La A? ¿La D? ¿Cuál es? ¿La A? No. La A es la autorización. Si hemos tenido pelea con eso, es la D. La disposición del gasto en la cual se identifica al tercero con todos sus datos, se personaliza. ¿Sabéis lo que significa a las compañías que no vaya a cobrar? Significa que vaya a tardar más en cobrar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una D, una disposición de gasto en definitiva, que en nuestro caso tarda tiempo en que todo el mundo lo firme. Y tiene que estar hecho con mucha antelación. ¿Qué supone? Que nada más que os contraten, mandad la factura pro forma y el alta al tercero. Repito, nada más que os contraten, mandad la ficha de tercero para dados de alta, si nunca habéis trabajado con esa Administración, y la factura pro forma directamente. ¿Para qué? Para que los compañeros compañeras de Administración hagan ya la D. Porque como no hagan la D, el día de función no cobráis ni a los 60 días, ni a los 45, ni no cobráis. Porque ahora es la comprobación de la prestación de servicios, lo de los días. Y factura correspondiente. Sigo. Pero entonces aparece la hermenéutica. Dime, Javier. A ver, dice la normativa, y perdón, si me equivoco, de texto vigente en materia de Administración local. Hablo de la local, ¿eh? No hablo de agencias instrumentales ni de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Hablo de la local, que es lo que más controlo. Se dice que cada jefatura de servicio es el órgano que tiene capacidad para firmar y todos los expedientes administrativos tendrán que estar supervisados por la jefatura de departamento. Eso dice la disposición. Espérate, la disposición. Diferente es que un informe lo tengo que firmar a una jefatura. Diferente es que ese informe necesite a un técnico que lo informe. Ahora, ¿la jefatura puede suprimir el informe técnico? Sí. Porque, al final, en la Junta de Gobierno, en el Convoca, si aquí hay alguien de Diputación de Sevilla, sabéis que nosotros tenemos vuestra misma herramienta informática, en la herramienta informática que se vuelcan los expedientes de Junta de Gobierno Pleno, lo que hace falta es un informe firmado por la jefatura de servicio. Es lo que se exige. No sé si vosotros en el ICAS tenéis eso. Ahora, ¿qué hago yo en el Festival de Niebla? Yo hago un informe técnico y lo firmo yo electrónicamente y mi jefa de servicio. Con lo cual, lo está elevando ella o ella eleva uno haciendo referencia a mi informe técnico, porque yo soy el responsable por decreto del festival. Aquí en Sevilla, prácticamente casi todos los contratos artísticos que se hacen en los distritos, intervención pide que un técnico superior de gestión cultural avale con un informe eso. ¿Por qué? Porque nosotros, si no la jefatura de servicio, en la administración general, somos los que trabajamos la hermenéptica, el criterio de calidad. Porque valorar la calidad según el mercado, eso solo lo podemos hacer. Y tiene razón, Javier. Espérate, Javier. Los arquitectos, por ejemplo, evacúan los informes técnicos. A ver, el perfil de la gestión cultural… Javier, el perfil del gestor cultural es un tema que quizás sea necesario hablar en otros foros, porque hablamos técnicos superiores, técnicos medios. Lo que sí tiene razón es una cosa. Cuando un letrado o letrado del servicio jurídico de una administración pública eleva un informe, generalmente la jefatura de servicio, el que eleva ese informe, el informe al órgano colegiado, o sea, eleva el informe, pero firmado por el abogado o abogada. Es decir, hay dos documentos. Uno, la elevación, o decir que el expediente está bien hecho, que le corresponde a la jefatura, y otra cosa, el informe técnico. No me parece mal el criterio de la intervención. No me parece mal. Ahora, el perfil, si es técnico superior o técnico medio, entramos en un tema de colegiación, habilitación profesional, que no es el momento y aquí está… Bueno, somos todos de GECA, lo hemos hablado 30.000 veces. Las normas internas de cada departamento le corresponde al pleno aprobarla. Eso sí, la persona que tiene que subir al órgano correspondiente es la jefatura de servicio, que tendrá que recabar los informes técnicos preceptivos. Pero quien eleva… Tú no mandas a un técnico a la Junta de Gobierno. Quiero decir, para mí sería un procedimiento raro. Eleva la jefatura de servicio ajuntando los informes técnicos preceptivos, que serán los tuyos, pero eleva… Porque si no es una locura para mí como secretaría que me lleguen informes de los técnicos o técnicas. Yo me vuelvo loco. A mí me llevan de jefaturas. Y de jefaturas subo informes de expedientes de la jefatura de servicio, que me dice que está todo conformado con ley y que está todo bien, según las normas internas. Y después los informes preceptivos. ¿No es tanto que sea técnico superior o medio? Lo que pasa es que tú hablas del Ayuntamiento de Sevilla… Que sea técnico de administración especial que está cualificado para hacer esa orden y… ¿Y qué hacemos con…? Un técnico de administración general. ¿Y qué hacemos con…? Me parece razonable y yo lo defendería en juicio la postura que tú tienes. Pero ¿qué hacemos en la mayoría de los ayuntamientos que no existe administración especial? Quiero decirte que la norma tiene que ser lo suficientemente flexible porque la casuística en España existe 8.100… Antes eran 11, ahora van por casi 20 municipios. De los 8.120 o ciento y pico municipios, la mayoría no tienen más de 20.000 habitantes. Con lo cual, tú no puedes crear una norma… Yo defenderé en juicio lo que estás diciendo. Pero tenemos que crear algo que sea flexible, porque si no, los pueblos que hacemos… Rafa, ¿qué hacemos los pueblos? Los pequeñitos, ¿qué hacemos en cumbre mayores? ¿Qué hacemos en cumbre mayores, Javier? Por la diputación. Porque si no, no atendemos al criterio de calidad que la ley antes… O sea, que diputación de vuelo a que solo tiene un técnico ya de cultura, solo se queda uno porque todo lo demás no hemos cambiado. Si os parece, seguimos. A ver, seguimos con el tema de la hermenéutica. ¿Qué ha pasado? Que ahora los expedientes de contratos menores se nos pide la justificación de la necesidad de contratos. Ya lo hemos dicho. La falta de planificación, que yo entiendo que lo del agua me he cometido un error. Pero ¿cómo se planifica un contrato artístico? ¿Cómo sé yo, como responsable de la programación de un barrio o del Teatro de Alameda, que voy a tener ocho, veinte funciones de teatro? ¿Y las compañías cómo voy a planificar? Yo tengo una idea de lo que es el Festival de Niebla. Entre seis y ocho actuaciones. Esta yo tengo veinte, porque tengo dos programas. ¿Cómo lo sé? Porque a lo mejor viene Focupentación, que tiene un caché X, o a lo mejor viene una compañía que tiene otro caché. Y en función de los caché de disponibilidad de mercado, yo puedo saber más o menos las bandas que me manejo. ¿Tú sabes, Juan, cuántas actuaciones vas a tener el año que viene? Tú puedes tener una idea aproximada por traditio, por hábito, ¿no? ¿Qué se llama? Pero tú no puedes… No es la planificación que está hablando la ley, ¿eh? La planificación de la ley es decir, voy a sacar este listado de contratos. También me dicen que no es rígida, que después se puede modificar. Ya nos piden la… ¿Por qué no planificamos? Si no explica por qué no planificamos, te lo pueden echar para atrás. No sé si a usted lo ha pasado. Yo tengo que explicar por qué no planifico. Siguiente. La ausencia de fraccionamiento esa es fácil. Eso seguimos viendo lo de… Lo hemos visto antes. Y ahora, de repente, la oficina independiente de la supervisión y regulación de contratación, que es una oficina nueva que ha creado la ley, cuyas opiniones son vinculantes, dice que en aras, al principio de publicidad, hay que pedir tres ofertas. ¿A partir de cuánto? No, tres ofertas. ¿Un euro? Tres ofertas. ¿Por qué? Porque usted tiene que cumplir la publicidad, lo cual es una auténtica locura, porque hay contratos que no merece la pena pedir tres ofertas porque las cuantías son muy bajas. Quince días después saca una modificación diciendo, hombre, es conveniente, es obligatorio y conveniente. Y si no lo hace, tienes que justificar por qué no lo hace, porque a lo mejor tú no consigues ser más transparente sacándolo, lo que hace es ralentizar todo el procedimiento. Pero ya tenemos un problema bastante serio con el tema de los tres. ¿Qué hace? ¿Qué se hace? Puede usted publicitar la licitación, como hacen los aragoneses, ¿os acuerdan de la ley aragonesa que ha sacado? Creo que usted también hace que a partir de 6.000 euros tenéis que sacar la contratación. Estos son los contratos no artísticos. ¿Pero sabéis por qué os cuento esto? Porque esto que está pasando en los contratos no artísticos nos lo están aplicando los contratos artísticos y no es de aplicación. O sea, lo importante es que esto, la situación, todo este rollo, los contratos no artísticos actualmente se hacen falta. ¿Se adjudicarán de forma directa o no? Porque ya, por ejemplo, si hay que pedir tres ofertas, ya no es de directa, hay que hacer una valoración. Se puede contratar verbalmente. El expediente administrativo se compone de informe justificativo de necesidad de contratación, imposibilidad de planificación, no fermentación, informe de no superación del límite de facturación, tres ofertas de la aprobación del gasto. O sea, de tres cosas que no pide la ley y pasa a cinco. Y se me ha olvidado una, si os dais cuenta. La falta de recursos, ¿cómo se llama? La insuficiencia de medios. Me he saltado la insuficiencia de medios. De repente, algo que era súper rápido, ¿acordáis cuando llamamos y decimos me traen para mañana? De repente hay que hacer esto. Previo. Previo. Prevaricación. Incumplimiento de la norma. ¿Qué dice la Junta Consultiva del Estado? Que si no se hace bien el expediente administrativo la compañía o el empresario no cobra, sí cobra. Es decir, a una compañía que ha hecho su actuación no se le puede anteponer un fallo administrativo, dice el Ministerio de Hacienda. Por una cuestión muy sencilla, que es el enriquecimiento injusto. Y así lo avala el Tribunal Supremo. Independientemente que después se depure la responsabilidad administrativa que corresponda. Es decir, las compañías no se puede transmitiros que no cobréis por esto. ¿Os ha quedado claro? No se puede transmitir al empresario, a la empresaria, a la empresa que da servicio los problemas administrativos, porque sería injusto. Tiene que cobrar. Con lo cual ahora la pelota está en nuestro campo. O sea, somos prevaricadores, ¿no? Quiero decir, porque Juan tiene que levantar talón a una hora, ¿no, Rafael? También tú, ¿no? Hay que levantar. Y el expediente tiene que estar. Y si no está esto, no puede adjudicar. Y si no ha adjudicado, no se puede prestar el servicio. ¿Qué hacemos? Pues que salga el soporantequera. Pero es que la ley, la nueva regulación de la ley 40 establece unas sanciones importantes para los empleados o empleadas públicas que no cumplan las normativas. Entonces, tenemos a yo, que soy responsable político, diciendo a Juan, niño, programa el sal al sal a la meda y un jefe de servicio diciéndome, pero bueno, cuando aquí se depure la responsabilidad, ¿quién va? ¿El político? ¿Va yo como jefe de servicio o va el técnico? ¿El político no? ¿Va el jefe de servicio de entrada? ¿Son para los artísticos? Y para los artísticos. Y para los artísticos. Seguimos. La OESCAN habla de tres ofertas. Supone que no hay adjudicación directa, porque el 131 decía que los contratos menores se daban directamente. Segundo, la OESCAN dice criterios de calidad-precio. ¿Quién aprueba los criterios de calidad? ¿Quién los aprueba? ¿Y cómo se hace? Porque los criterios de calidad no los puedes hacer tú como departamento. ¿Quién aprueba los criterios de calidad? El órgano contratante. ¿Vosotros aprobáis los criterios de calidad cuando sacáis tres ofertas del órgano contratante? ¿Quién es vuestro órgano contratante? La gerencia, supongo, ¿no? Vicepresidencia. ¿Y cuando pedís tres ofertas las condiciones para examinar la firma de la vicepresidencia? Porque estamos hablando de criterios de calidad y cuando se habla de criterios de calidad la ley dice que va por pliegos y que la aprueba los órganos contratantes. Con lo cual, de un contrato menor queda rápido. ¿Cómo solucionamos esto? Es que los artísticos no los han sido. No, no, no. Esto hablamos de los menores. Pero hablamos de los menores no artísticos. Y si hablamos de precio que está ajustado al mercado, dígame usted cuánto ha costado ese producto del mercado. ¿Qué pasa? Esto me está diciendo joder, esto de contratos artísticos ¿por qué no habla de esto? Porque esto se nos está aplicando a los contratos artísticos. O sea, el problema es que o entendemos qué está pasando con los contratos no artísticos o no entendemos lo que nos está pasando a nosotros. Nos están aplicando normativas que no es de aplicación o sí es de aplicación. Primero, se ha establecido un límite de 15.000 euros. Pero es que la ley dice que no se aplicará a los contratos de naturaleza artística. Y lo dice el 118.3 cuando dice quedan excluidos los supuestos del 168 A2. Quedan excluidos. Y si te va el 168 A2 dice cuando proceda la protección de derechos exclusivos incluidos de propiedad intelectual. Es decir, nuestros contratos se adjudican a una sola persona porque tiene los derechos de propiedad reservado que es el artista. Si contratamos directamente con el artista o con su representante legal. Y segundo, no se van sumando los contratos. No se van sumando los contratos porque no existen límites. Bueno, eso que para abrir la ley yo he discutido hasta si eso se aplica o no se aplica a los contratos artísticos. Repito, podéis contratar lo que os dé la gana con una administración con el mismo espectáculo siempre que, en el mismo año, siempre que cada factura no supere 15.000 euros. ¿De acuerdo? Siempre que no se sepa el resto de actuaciones porque si se sabe el resto de actuaciones entonces ahí no las veríamos, ¿no? Una cosa que yo no sepa es que tú vas a actuar en tres pueblos de Huelva que haya bien y después me lo pidan otros pueblos y otra cosa es que yo sepa que vas a actuar en cinco y haga mucho contrato porque tú haces fraccionamiento de contrato, ¿eh? Que al final vas a actuar tú para ser que el procedimiento es diferente. Sigo. Sí, es muy sencillo, mira, la ley te pide que no haya fraccionamiento de contrato. ¿Cuándo existe fraccionamiento? Como tú sabes que el conjunto de prestaciones que se va a dar con esa obra supera los 15.000 euros. Por ejemplo, yo sé que tu compañía va a actuar diez veces en Huelva, en la provincia de Huelva, ya lo sé de antemano. Cada contrato son de 5.000 euros, ergo 50.000. Yo tendría que haber sacado un procedimiento negociado sin publicidad, porque te lo adjudico a ti, porque yo quiero contratarte a ti, al artístico, pero el procedimiento es diferente, va con pliegos. ¿Por qué? Porque yo de antemano sabía que iba a hacer 8.000. Lo que yo no puedo hacer es hacerte diez contratos de cinco, es ilegal. Por favor, no presupongamos que la otra parte es tonta, por favor, no presupongamos que la otra parte es tonta, no presupongamos que nuestras jefaturas de servicios son tontos, que la parte de intervención, por favor, porque entonces perdemos mucho tiempo y perdemos la confianza que si ya está rota la rompemos más todavía. Joder, si hay que montar un pliego, pues tendremos que montar un puñetero pliego. Lo digo porque la vas a colar una vez, la siguiente ya no la cuela y te van a mirar todos los contratos, porque al final toda la cadena de personas que responden no se van a fiar de ti. Oye, y los correos intervienen, ¿eh? Que todos hemos firmado un papelito que dice que la dirección de correo de quién es y entramos con sentencia sobre el uso de los correos y se puede o no se puede fiscalizar, pero cuando llega la UCO, la Guardia Civil, se lleva en el ordenador, se lleva en el ordenador y piden al servidor copia de los correos, ¿eh? Es decir, cuidadito con los correos que quedan porque los correos pueden decir si está utilizando mal un procedimiento. Por cierto, la Cámara de Cuentas, la Andalucía o el Tribunal de Cuentas no entiende de irregularidades de una carretera o de una obra de teatro. Para ellos todos son irregularidades administrativas, aunque para nosotros no sea proporcional. Quiero decirte que a veces yo me siento que nos pegan una caña tremenda para el volumen económico que tenemos, pero a ellos les da igual, ellos hacen control de legalidad y les da exactamente igual que tú factures un millón de euros que factures un millón de euros por kilómetro. Les da exactamente igual. ¿Cuándo no opera el límite de 15.000 euros? Cuando se contrata en exclusividad y eso es lo que le está pasando a Antonio. ¿Qué significa en exclusividad? Que tú normalmente contrates con la compañía artística o quien dice que es su representante porque si esa compañía tiene varios representantes tendrá que pedir oferta a todos ellos. ¿Cómo? ¿Pasa con nosotros en artes escénicas? No es frecuente. ¿Con quién pasa? Con música. Yo que llevo los expedientes grandes de música, los grandes, 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 pasan frecuentemente. Estamos acostumbrados a que la compañía, espacio y público. Esto es lo que estamos acostumbrados en artes escénicas. Yo en Niebla no paso por oficinas de distribución. Muy raramente paso algunas veces. Generalmente hablo con las compañías y si hablo con distribuidoras tienen los derechos en exclusividad. ¿De acuerdo? Si contrato con la compañía, no suelo pedir no suelo pedir los documentos que acrediten la obra. ¿Qué podría pedir? El registro en propiedad intelectual, si están o no gestionados por SGAE. Habitualmente no lo hacemos. Con la prueba documental no lo podrían pedir, pero no lo estamos haciendo. El problema viene aquí. Cuando yo contrato, el otro día, en un perfil con la gente de los compañeros, con las compañeras de la asociación de distribución, cuyo nombre no me acuerdo, me decían que el perfil de distribución es mujer. Dice, lo que pone una mujer no es posesista, sino porque me explicaban que el tema de la venta a nivel nacional son mujeres las que lo llevan. Sin embargo, en música yo tengo observado que son hombres. O sea, en arte escénica, no sé si en plástica, en escénica son mujeres, en teatro, danza, pero que en lo que son música suelen ser las grandes, las grandes, grandes, grandes son hombres. Con la gente que yo he hablado siempre suelen ser hombres. Nosotros, si trabajamos con un representante, tú puedes firmar el contrato con la compañía o puedes firmar el contrato con el representante. Si firmas el contrato con el representante, sigue siendo un contrato menor, porque suponemos que es de 5.000 euros, pero cuidadito, tener un papelito de la compañía que diga que ese es su representante, por favor, para esa zona. ¿Me he explicado? La representación hay que acreditarla, no se presupone. Ahora lo hablamos, las trampitas. De verdad, de verdad, a vosotros os toca gestionar también contratos en música grande, supongo, como a mí me ha tocado. No tiene nada que ver, ¿verdad? Es que es un mundo, es otro mundo, es otro mundo. ¿El contrato se puede firmar con un representante artístico? Perfectamente. Tú puedes firmar con una empresa de distribución que dice que representa. No hay ningún problema. Ahora, que te la acredite. ¿Vale? El papel que lo da, lo da la compañía, no lo da la propia distribuidora. Y os juro que no estoy bromeando. Yo he visto papeles de distribuidora que dicen que para esta función ella representa a la compañía. Bueno, será al revés, ¿no? Será la compañía el día que usted le representa, ¿no? Vamos a ver, usted puede decir misa. Pero es que suele pasar, y sobre todo en música, que hay diferentes representantes. ¿Cuál es el reparto? Zonal, ¿no? A veces es zonal. Yo cojo Andalucía, tú coges Euskadi, tú coges Cataluña, Castilla. Suele ser zonal, pero a veces no es zonal. A veces no es zonal. Suele pasar, insisto, en música. En teatro sí suele haber reparto. ¿Y esto suena? Esto en música ocurre mucho. Hombre, es que me está grabando, no puedo decir nombre. Hay gente, hay un señor muy importante en este estado que lleva a los cantantes más importantes a nivel nacional. ¿Vale? Lo más importante. Este señor tiene una serie de fechas en verano. Y, entendeme, por favor, la expresión, permitidme la ligereza de la expresión, subasta esas actuaciones. A los diferentes zonales va diciendo tengo fechas, estas veinte plazas, perdón, estas veinte fechas, no plazas. Y ahora la gente va cogiendo plazas, perdón, va cogiendo fechas. Entonces, tal empresa de Pozo Blanco coge tal fecha, tal empresa de Estrenadura coge tales fechas, tal empresa de Euskadi, de Bilbo coge tales fechas. De mismo artista. Y a veces las fechas no están pegadas unas a otras. Y ahora tú quieres hacer un concierto en Huelva y de repente ese artista, ese cantante, pues tiene, según la fecha, tiene uno u otro representante. ¿Quién es el de la exclusividad? El del día que tú quieras, ¿no? Vale, ¿de acuerdo? ¿Y por qué quieres el día y no el día siguiente? Dicho de otra forma, tú tienes queremos un artista en concreto. No contratamos directamente con él, lo hacemos con las distribuidoras. Con ese artista trabajan varias distribuidoras que comparten la exclusividad. ¿Cómo se provoca la exclusividad? ¿Cuándo se rompe tanto la adjudicación directa como el límite de los contratos menores? Cuando no existe exclusividad. ¿Cómo se rompe la exclusividad? Cuando se determinan cosas esenciales en el contrato que no lo son tanto. Por ejemplo, que el día de la función tiene que ser uno en concreto. Que yo entiendo que si es San Fernando, pues es un día en concreto, que ya me han dicho que no lo celebráis. Mala suerte. Lo vayaron en feria. Es cierto, pero, por ejemplo, cuando hay el Festival de Niebla, yo sé que las funciones son los sábados, pero ¿yo no puedo cambiar una compañía un sábado y pasar el otro sábado? ¿Por qué tengo yo que contratar a Benur el 24 de agosto y no lo he contratado el 17? En el caso de que Benur tuviese dos representantes. ¿Por qué? Y ahora saco yo, si fuese un contrato superior, negociado, que digo que la actuación tiene que ser el 24. ¿Por qué? ¿Para que se lo lleve una distribuidora con nombre y apellido? Eso tiene un nombre y apellido, ¿eh? En el Código Penal. Repito, no se puede marcar circunstancias de exclusividad, no se puede falsear las circunstancias de exclusividad. Generalmente, en fiestas mayores o en fiestas de barrio están justificadas por la fecha, pero si no concurre esa circunstancia, joder, a ver quién firma ese informe, ¿eh? Javier, tú dices a los técnicos, a ver quién firma ese informe, porque yo ahí como jefe de servicio, si tú me lo firmas, bueno, en este caso el que cae va a ser tú, no voy a ser yo. Bueno, no es tan así, también yo caería, pero se traslada la responsabilidad. Me he explicado lo que estoy diciendo, Antonio, me explica lo que estoy diciendo. Pasa muchísimo, pasa muchísimo. Es más, queremos contratar a un artista, entonces avisamos a nuestros amigos de la productora, de la distribuidora, perdón, y le decimos que queremos contratarla. La distribuidora negocia con el representante directo de esa empresa y entonces coge una fecha, nos dice la fecha y nosotros ponemos la actuación en esa fecha. Eso pasa en otro país que no es España, Se me han dicho que ocurría. En las artes escénicas esto no es habitual por dos razones. Primero, porque los representantes suelen ser exclusivos y segundo, porque en un porcentaje altísimo contratamos directamente con las formaciones. En música es totalmente habitual. ¿Qué se tiene que acreditar en el expediente? La trazabilidad. Que yo tengo una bronca yo tremendo. ¿Qué es la trazabilidad? Pues como la comida, exactamente igual. Pues mire usted, si yo soy el teatro Alameda, Juan, lo siento, cariño, si yo soy el Festival de Niebla, venga yo, y tengo que demostrar que a esta compañía, un papel de la compañía quería que éste le representa, otro de éste quería que éste le representa, y otro de éste hacia mí. O sea, tengo que pedir uno, dos papeles. Tengo que acreditar la exclusividad, señores, y documentalmente. Que no vale con decir que tú contratas, que yo contrato con esta persona diciendo que va a actuar, y yo como me lo creo. ¿Tú tienes un papel que diga de la compañía que dice que va a actuar? ¿Tú tienes un papel que diga? Y si no actúa, ¿qué pasa? ¿Quién responde? ¿La tercera, esta empresa de aquí o el artista? Es decir, cuidadito, sobre todo con músicos, cuando hay distribuidores, pedir los papeles de la moto. Dice el Código Civil, nadie la representación, no se presupone, hay que acreditarla. Era de otra forma, pero se me ha olvidado, Ania. La representación entre personas, no sé si hay más letrado o letrada que se acuerda del artículo. ¿Recuerdan el artículo ese que decía no se presupone la representación, sino que acreditarla? Nadie puede actuar en nombre de otra persona si no cuenta con título habilitante o algo así decía el Código Civil. ¿Vale? Por ejemplo, la casuística. Ya hemos visto, si tiene la compañía exclusiva no hay problema, se adjudica directamente y si es menos de 15.000 no computa la cantidad. ¿Vale? Perdóname. La que queráis. ¿La temporalidad de cuál es la presentación? Sí, señora. Sí, zonal y temporal. ¿Y la temporalidad en cuanto a lo menos? No, no lo sé, no lo sé. Yo lo que… A ver, si soy tú letrado en Secretaría General, te pido que sea lógico. Es decir, tú no puedes poner una exclusividad de un día. Porque yo si te pido el día, te digo por qué entonces ese día hace la actuación y no es el día siguiente. Ahora, si tú me dices que es porque es la salida de la hermandad de Huelva y el día de la hermandad de Huelva viene fijado y entonces el coro tiene que ser ese día porque término esencial. ¿Te acuerdas de eso que estudiamos? El término esencial significa que los servicios se tienen que dar en un momento determinado el suministro. Si una hora más tarde o un día más tarde no sirve para nada. Igual que el término esencial. Pero de verdad. A ver, yo soy cultureta, yo soy gestor cultural soy también letrado, abogado no y letrado. Tú no tienes la sensación a veces de decir coño que tengo la manga ancha pero no soy tonto porque se puede hacer lo mismo de otra forma. Tan solo hay que currar más y bastante más, pero es que si no después nos pueden impugnar todo el procedimiento. Es que te pueden tumbar todo el procedimiento y tienes un compromiso con la compañía que tiene derecho a indemnización con un expediente mal montado. Que los conciertos grandes hablamos de 100.000 euros, 200, 300, 600, hasta 600.000 euros puede ser un concierto de música. Habitualmente ciento y pico mil, 200.000 más la taquilla. Hablamos de cantidades importantes. ¿Qué pasa si la distribuidora no tiene los derechos en exclusiva? Opción primera, se abre una convocatoria pública, joder, qué coñazo, para que todo el mundo se presente. Si es contrato menor, habría que pedir oferta a todo el mundo que sepamos. ¿Cómo sepamos? ¿Cómo sepamos? Me ha quedado bien. ¿Cómo sabemos nosotros quiénes son los representantes? A veces llamando al artista diciendo, oye, ¿quiénes son tus managers? ¿Puede existir una acesión exclusiva de los derechos a una representante con la habilitación del contrato de que pueda acceder a un tercero? Casuística, trazabilidad. Si yo le pregunto al artista, ¿tú tienes que no tiene por qué saber el artista? No, pero tú te pones con el A, con el B, con el siguiente. Yo he visto uno, dos, tres, cuatro. Yo he visto, pasa que no quiero decir número de 17 que se está grabando, he visto. El A, el artista, el B, su manager importante, el C, el zonal, y el D, la producción local. Y nosotros firmamos con la producción local y no pedimos papeles de la moto, eso antiguamente, eso era muy impensable. Eso que hacíamos hace unos cuantos años, es totalmente impensable. Se adjudica directamente a una distribuidora y ahora con dos razones. Uno, en el informe se dice, se justifica, ¿por qué con ella? Porque, por ejemplo, en Andalucía tan solo es él, en Sevilla tan solo es él, porque por la fecha tan solo es él. ¿De acuerdo? O bien, se hace directamente y se salta todo lo demás. Si es un contrato menor, la única penalización que tiene es que el importe suma hasta el límite de 15.000. No pasa nada más. Depende, depende. Pero ahora, como sea un contrato que supere los 15.000, si tiene consecuencias, el contrato es nulo, es nulo, porque se han violado las normas de la competencia, de la publicidad y de la concurrencia. Perdón, de la concurrencia. ¿Me explico? Si es menor de 15.000 euros, venga, va. Le digo que a esta productora le computo ese dinero en el ámbito anual. Pero como sea un contrato menor de 15.000, el contrato puede ser nulo de pleno derecho con responsabilidades para todo el mundo que ha participado en el expediente. ¿Está haciendo mucho de yuyu, de miedo? ¿Está metiendo mucho miedo? No es mi intención, pero… ¿Está metiendo mucho miedo? Sí, ¿no? ¿Qué propongo que pongáis en la factura? Compañías, en fase, poned esto, por favor. En observaciones, poned, esta factura corresponde a un contrato menor de una actividad artística no computando el límite de facturación, bla, 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 bla. ¿Por qué os pido que pongáis esto? Porque el compañero o compañera administrativo que va a aplicar el contrato, a lo mejor su aplicación, el SICALWIN o la que tenga, tiene un sistema por el cual selecciona un botón para que sume o que no sume. Pero ya le estoy diciendo que no sumen la cantidad. ¿Me explico? Para los contratos menores, artísticos, poned esto, por favor. Poned esto porque a nosotros, desde la Administración, cuando lo vemos, se dice, ay, este no computa, este no va al límite de 15.000 euros anuales y podemos seguir contratando con vosotros. ¿Vale? Esto para los contratos menores, insisto, que es la mayoría de nuestros contratos, la gran mayoría de nuestros contratos. Tengo que terminar ya. Vale. En los contratos artísticos menores, ¿qué tiene que contemplar el expediente? Teóricamente, informes justificativos de la necesidad de contratación. Fácil. Imposibilidad de planificación. Yo lo veo fácil, pero es que yo no veo que la otra parte sea sensible. Yo lo veo fácil justificar que yo no puedo planificar la contratación de efectividad de niebla. Sin embargo, yo esto de las cosas que es más, no sé si vosotros ha pasado, vosotros ha pasado, pero yo veo que os están mintiendo lo de no planificación y no dicen nada. Por ahora no, ¿no? Vale. Yo os he visto en Madrid, me han escrito compañeros del Red Nacional que sí están teniendo problemas con la planificación porque están diciendo que no planifican. ¿Por qué? Con el cambio de ley todo se ha roto. Ya se plantea por qué hacemos teatro. Todo es cuestionable. ¿Vale? Sí, pero Juan. Una pregunta sobre la planificación. A la hora de hacer el caso de un teatro a la temporada, como en el caso, por ejemplo, de ciclo de teatro de la escuela, si se aprueba la actividad con la programación completa, primero, ¿qué es el tema? No, la planificación es un documento del departamento, de la unidad de contratación del órgano, no es un documento del servicio. Sin embargo, la contratación te puede agradecer que tú le pases eso del año anterior y que más o menos. No tiene que cumplir la rajatabla. Juan, es una planificación. Puede contratar una más, una menos. ¿Vale? Sí. Sí es cierto que si tú tienes el teatro y la escuela vas a decir voy a suscribir diez contratos de 2.500 euros y va incluido cada uno o sin masiva cada uno. Más o menos y eso si te lo mandas en octubre o noviembre a tu unidad de contratación te haces la ola. Te haces la ola porque le estás facilitando el trabajo y encima estás trabajando con ellos y significa que si en vez de diez haces siete no pasa nada. ¿Qué pasa? Que hay programas que no sabemos si lo vamos a hacer hasta que no se aprueben los presupuestos. Con lo cual como me pide planificación si es que yo si no sé cuánto y no tengo para el festival de Niel hasta febrero porque una cosa es lo que viene del presupuesto después me tengo que enterar si me va a ir a calar por medio. Con lo cual ¿cómo voy a hacer algo si es que no sé si las funciones van a ser seis, cinco o si se van a cargar el festival? Es que a veces no lo sé. Sin embargo sería una buena práctica por nuestro campo por nuestra parte en actividades repetitivas en octubre o noviembre según nos indique contratación más nada del listado. te ganarías un puntazo con ellos. ¿Vale? Si te dicen que lo tienes que cumplir a rajatabla no se lo mandes. Claro, hostia la ley dice planificación pero si tú tienes una persona que es cabeza cuadrada un tal Iván de la contratación que te dice que lo que está escrito escrito está entonces no le mandes nada. Si funciona mal pues también yo funciona mal. Me voy a comer esto. No posibilidad de te pedir tres ofertas. ¿Por qué? Porque son contratos artísticos hay un artículo que si quiero os mando una de la directiva europea que habla que la razón de ser de los contratos artísticos es el artista. Hostia que perro grullo ¿no? Pues bueno hijo es que hemos bajado hemos bajado a ese nivel. Entonces no se pueden pedir tres ofertas porque es ese informe que os viene muy bien el informe de la Junta Consultiva de INAEM porque ahí viene explicado control C control V es una cosa maravillosa y firmado por el Ministerio de Hacienda. ¿Vale? No aplicación del 118.3 porque lo dice la ley y la aprobación del gasto. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo con el espíritu de la ley de repente nos estamos encontrando y así pasa en la normativa de contratación menor del Ayuntamiento de Sevilla y otras se está pidiendo que para todos los contratos menores porque se le ha olvidado poner excluidos los artísticos se tienen que pedir tres ofertas. Con lo cual ¿qué nos estamos viendo? Que cuando están mal redactadas las bases de ejecución o la normativa y no se exceptúa los contratos artísticos o los contratos tal se están aplicando ni más normas que los contratos menores. Perdón, te la oferta no, se está pidiendo la justificación del precio. La justificación del precio, perdón. Entonces, de repente, ¿tú cómo justificas? Lo que hablamos en su momento de cómo justificamos el precio de una compañía. Porque están pidiendo que tú acredites que lo que tú vas a cobrar en mi efectividad de niebla es igual que lo que has cobrado parecido tres días antes. Los precios de los espectáculos varían. Varían de la oportunidad, del pelotazo, del pelotazo del éxito. Varían. Sin embargo, me están pidiendo que yo aporte el precio que está ajustado al mercado. Perdón, me voy a la pinza, se me habían ido las tres ofertas. Que está ajustado al mercado. ¿La ley lo pide? No lo pide. Que no lo pide la ley. ¿Qué lo pide? La hermenéutica, el espíritu de la norma. ¿Qué pasa? Que como no esté exceptuado, como hayan puesto en la base de ejecución presupuestaria o en la normativa todos los contratos menores, en todos los contratos menores son todos los contratos menores. El problema que tenemos es de reacción nuevamente. Que como nosotros no tenemos acceso a la normativa de contratación, no tenemos acceso, no se contempla el tema de los contratos artísticos. ¿Qué hay que hacer? Acceder a la normativa de contratación. ¿Se puede hacer? Yo he cambiado la base de ejecución presupuestaria de diputación. Claro, yo estoy en secretaría. La he cambiado por errores y por tonterías de esas. Le he conseguido cambiar pequeños errores y ajustarlo. ¿Qué pasa? Que cuanto más grande la entidad, más difícil es acceder a una redacción de una normativa de… Yo supongo que usted no participa en la instrucción de contratos menores. Supongo que nadie os preguntaría. Y, sin embargo, el Instituto de Cultura es un instituto grande del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Y el tema del precio del mercado, ajustado al mercado? ¿Se han acercado a un informe diciendo que ese precio ha ajustado a la característica, creo, ¿no? De la compañía, de lo que hacen y demás. Y a pasar… Vale. Y cómo lo acredita, porque hay un informe técnico que dice eso. Perdóname, ¿tú cómo acredita eso en cualquier otro tipo de contrato? Es que en cualquier tipo de contrato, la justificación del precio del mercado es porque se publica. La publicación lo que hace es justificar el precio del mercado. Por eso, los contratos menores del Ayuntamiento de Sevilla se dijo que una de las formas de justificar el precio del mercado era la publicación. Por eso, se sigue… Mayor de 100.000 euros. Los contratos se cumplen. Antes se publicaba, se acentuaba, ahora no se acentuan solo los inferiores a 100.000 euros. Incluso también, porque eso precisamente se admite, tanto por la justicia como por la intervención, que cuando superen ese nivel o eso se explica que es un contrato artístico y entonces con esas características no se… Bueno, no se me entiende. No se publica. Y es pacífico, ¿verdad? Que es un tema que lo llevamos muy controlado. No te quito la mayor. Tú sabes, yo no. Tienes razón. A mí lo que me extraña es por qué hay que justificar el precio del mercado en los contratos menores artísticos. Porque lo dice la ley, pero no lo dice el 118. ¿Sabes el informe de la Junta Consultiva que decía que la petición de informes o de documentación que excede del 118 o del 111 antiguo va contra el propio espíritu de la ley? ¿Por qué se está pidiendo más documentación? ¿Por qué se está engordando un procedimiento que viene fijado por ley? ¿Por qué? Porque el artículo del principio o no para el principio de la ley la necesidad de hacer el contrato, que se ajuste al mercado, que es el artículo 1 de la ley que tiene su condición. El 118 marca el contenido del contrato, eso es una norma especial frente a la norma general. ¿Por qué? Porque hasta hace tres años la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Hacienda avisó a una intervención que la petición sistemática de documentación no contenida en el artículo 111 era tan prevaricación como no presenta un papel, salvo que haga una cata, que la intervención en cualquier momento en su función puede fiscalizar lo que quiera. Es que cuando se publica el contrato menor no se pide ese informe de justificación, en la justificación del mercado es que está publicado. No, no, perdona, en la base y tú la conoces en un año pone los contratos menores y se justificará el precio ajustado al mercado. La línea la pone. Disparante que vosotros haya una solución pacífica me parece correcta, pero tú entiendes para el de fuera y te juro que no soy los únicos, te aseguro que de verdad y no es de las peores normas incluso yo cuando he visto los 6.000 euros y lo de la publicidad os alabo porque habéis cogido, o sea, no habéis cogido, de verdad que habéis conseguido una cosa que me parece bastante lógica. Pero es pacífico en el ayuntamiento. Es pacífico, pero tú entiendes que no voy contra el ayuntamiento, Dios me libre, que no voy contra el ayuntamiento de Sevilla. No, no, yo que quería aclararte Lo que quiero decir es ¿no dais cuenta que hemos metido un papel más? Sí, sí, no, no. Pero ¿por qué hemos pedido un papel más? ¿Por qué pedimos papeles, papeles, papeles si el artículo 118 está claro? ¿Antonio, perdóname? Perdóname, si no lo he dicho. En el contrato artístico, ay, perdón, en el contrato artístico, o sea, el contrato menor, ¿vale?, artístico, justificado en lo que decían de 10.000 euros para sobrepasar los 6.000, es decir, el contrato menor artístico en el que se justifica que no existe competencia técnica, es decir, los recursos del 168, los requisitos, perdón, del 168 A, segunda, ¿son acumulativos? No, vamos a ver. Si yo justifico que no hay... Su normativa, no la conozco bien, se lo saben ellos. Yo creo intuir, por lo que he leído rápido, no se suman, porque el 118... ¿Sabéis que a mí me han debatido si el 118.3 excluye los artísticos, diciendo que no se referían a las relaciones... No, pero perdón, no si se suma el importe. No, 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 lo requisito. Lo que se publicitan, dice la OISCAN, decían que no... Decía que no sumaban, creo que decía... No, pero perdón, no que sumen los importes, digo, si yo justifico que no tiene competencia técnica ese artista, porque es artista y es única y quiero esa actuación, ya no tengo que cumplir con otros requisitos que justifiquen que ese contrato es artístico. A ver, una cosa es la naturaleza del contrato, que es artístico para las prestaciones que se dan y otra cosa es la consecuencia de que sea artístico el contrato. Y la documentación que tiene esta aportación. Lo tiene que decir el departamento, que tiene que decir que no es de gestión y que es artístico, que esa diferencia ya la hemos visto antes. Y otra cosa es la consecuencia de que sea artístico la prestación, que es un contrato privado, que no se acumulan las cantidades, que se adjudican directamente. ¿Vale? Después os pregunto cómo solventáis los criterios. A partir de 6.000. Bueno, después me lo contáis por curiosidad, ¿vale? ¿Qué pasa si supera los 15.000 euros? Yo tengo que terminar ya. Si supera los 15.000 euros hay que hacer procedimientos negociados. ¿Qué es el procedimiento negociado? Pues un procedimiento más lento porque conlleva la aprobación de pliegos. ¿Vale? La diferencia es que si nosotros tenemos los derechos en exclusiva, bien porque somos los artistas o bien porque representamos a los artistas en exclusiva, el procedimiento será negociado sin publicidad y adjudicación directa. Si no es así, es negociado con publicidad. ¿Vale? Y hay que, insisto, lo de antes, que si es sin publicidad no se puede provocar la exclusividad con las trampas que habíamos dicho antes. Que tú provoques que el día de la función sea el que tú quieres. Hay una regla importante, el reglamento no se ha modificado, el reglamento no se ha modificado, se va a modificar próximamente de la ley de contratos pero aún no ha hecho. Hay un artículo que es el 11, creo que era, ¿no? El 11, que dice que para contratos menores de 35.000 euros se flexibilizan las condiciones de acreditación de los contratistas. Claro, para los menores valen, pero también para los procedimientos negociados. Habitualmente lo estamos pidiendo, habitualmente en todos los pliegos que yo he visto y lo he visto mucho de Madrid o de otras comunidades, cuando se hacen pliegos, aunque sea adjudicación directa, se suele pedir todos los papeles de la moto. Teóricamente la solvencia quedaría bastante flexibilizada. Lo que pasa es que solemos copiar los pliegos. Suele haber un control de pliegos porque nos da mucha seguridad a la gente legal el tener unos pliegos tipos que se van reproduciendo. No haría falta si son contratos que no superan los 35.000 euros, ¿vale? Que sean 15.000 más IVA, que sean 16.000 más IVA, se podría flexibilizar bastante la solvencia económica y financiera porque esto es una tortura, ¿eh? Si es una tortura porque para empresas grandes es fácil, pero para una compañía artística tú decirles que me acredite con los medios de solvencia es bastante fastidiado. Generalmente, generalmente se está utilizando este criterio para no pedirla. El 111. ¿A las compañías no se le piden? No se le piden a los representantes. A los representantes. No, no, y a las compañías sí superan los 35.000 euros y... No se le piden a ninguna. No, estáis pidiendo, me parece. ¿El nodero del tiempo que tenemos o no se le piden? Pues entonces es maravilloso. Os lo pueden pedir. A ver, la intervención al final, la cata que hace, yo he visto que te cogen un contrato, aunque sea de 1.000 euros, te piden todo. Te piden que acredite a todo lo pasado, incluso en la alta, que pide todo. Pero eso es una cata. Te puede tocar o no te puede tocar. No estáis pidiendo ni siquiera para lo que supera los 35.000. A las representantes, sí. y por qué y por qué a mí me parece... No, 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 pero la solvencia. La solvencia económica, profesional y financiera. ¿Por qué la compañía artística no se lo pedís? Que parece maravilloso. ¿En base a qué? Porque ella misma es la solvencia. Yo tengo hecho un informe sobre eso. Yo tengo hecho un informe diciendo eso, pero cuéntamelo. Secretaría e Intervención. Como lo hablamos sobre todo con Nuria y con quien estaba antes porque la compañía en sí misma tiene su... La solvencia es la capacidad... Artística, la solvencia técnica... La solvencia que se le pide a los contratistas es qué eres antes para poder yo que me dé garantía de que tú tienes... ¿Cómo te llamas? Perdona. Ana Rosa. Tienes capacidad... Yo tengo que hacer un informe la profesional, solvencia profesional diciendo eso acreditando las obras... O sea, el absurdo más grande de mi vida ha sido con una vez y me pidieron acreditar la solvencia profesional de una compañía artística y lo que hice fue presentar el dossier de la compañía y lo... No, pero vamos que eso... Eso ha sido... Va a pasar una vez y no ha habido... El absurdo más grande que me ha pasado en mi vida, ¿eh? No ha habido problemas. ¿Y la económica? Tampoco, tampoco. No sé... Además ponemos en los pliegos no procede y ya lo hablamos y está quitado. Sin embargo, cuando se contrata a un representante de una empresa... Ahí le pido de todo. Exactamente. Le pido de todo. Ahí se quedó con la secretaría con la intervención de que sí, que se le iba a pedir porque es un servicio que me prestan. Entonces, tengo que saber si lo... No, y aparte porque... Eso es pasos... Por volumen incluso, ¿eh? Eso a las empresas, a las representantes. Yo qué sé. Los tochos míos... Cuando yo gestionaba hasta hace dos años que ya me dije no hacía más, los conciertos grandes, Manuel Carrasco, Alejandro Sán, tal, 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 son azetas. Azetas. Así, ¿eh? Le pedía... bestial. Y aún así yo soy consciente que había cosas que se nos colaba porque ya era de locura. Sigo. Bueno, esto es una... El íter, el procedimiento de los contratos. Hay una cosa que no hacemos nadie que en el procedimiento de negocio que es la fijación de los contenidos mínimos del contrato y los criterios de adjudicación y después iniciar la negociación. Generalmente iniciamos la negociación y después adjudicamos. Yo no he visto... Sí he visto en un caso que se ha fijado en artístico unas condiciones y después se ha iniciado el procedimiento bien, pero generalmente vamos directamente... ¿no? No se hace, ¿no? Yo sí lo he visto en otros campos, ¿eh? Pero aquí no lo... Hay una cosa que es un poco rara. Hay que decir primero que voy a contratar una actuación artística para un teatro, ¿cuánto dinero tengo? Más o menos, y el día más o menos y después empieza la negociación. A veces eso lo hacemos por correo electrónico, pero no es correcto porque tendría que hacerlo el órgano de contratación, con lo cual, otro papelito más. Bueno, termino. El procedimiento negociado son contactos privados, no se puede contratar verbalmente, se debe producir una negociación con todas las empresas, igual la absolvencia. Lo único que varía en los procedimientos con varios representantes es que tienes que ponerte en contacto con todos los representantes o por lo menos con los que tú conozcas o tú puedas y lanzar. A veces eso es muy difícil porque tú no sabes quién representa a un artista. Muchas veces lo que hace es pedirle al propio artista que defina quién es el que está representando. Vaya en procedimiento abierto. Sin embargo, el adjudicatario está marcado por el mercado, solamente puede ser tres o dos, los que tengan los derechos en exclusividad. Está bien que vaya en procedimiento abierto. La ley te ampara… A ver, la ley te… A ver, tienes razón. Vamos a empezar por el final. Tienes razón. Yo siempre iría un abierto porque es más garantista. ¿De acuerdo? Y te ahorras no tener que hacer detectives. Podría hacer un procedimiento negociado sin publicidad. Perdón, con publicidad. Tienes toda razón y yo siempre iría un abierto. A ver, lo que está planteando es ¿por qué hago un procedimiento negociado con publicidad porque tengo que saber quiénes son los representantes realmente y si después escapa uno? Si se me escapa uno, ¿tengo problemas? Sí o no. Si tú has garantizado que tiene una pluralidad, puedes justificarlo. Ahora, tiene otro procedimiento que es mucho más garantista que el procedimiento abierto. Si vas con procedimiento abierto, tú lo publicitas en la plataforma y que se presente quien te da la gana. Teóricamente, podrías utilizar el procedimiento de negociado con publicidad. Así que te da igual, al final te da igual exactamente los papeles. Sobre todo porque yo entiendo que si después te puede dar pie a un recurso, quizás son más garantistas. Si al final los papeles van a ser igual, vas a tener que aprobar pliegos, vas a tener que crear tal y te ahorra el contacto previo con las empresas, la investigación. es un cuadro exactamente igual que el anterior cuando son contratos no artísticos. Bueno, ¿cómo salimos de aquí? Lo primero es cambiar la ley. Dice que te has fumado. Lo segundo es cambiar la normativa de contratación en cada administración. No, administración. Eso lo he visto en algunos casos. Lo he visto, por ejemplo, lo que tú me contáis que vosotros, insisto, habéis llegado a una cosa que es mejor que un acuerdo pacífico. Habéis tenido una buena norma y habéis llegado incluso una interpretación de la norma. Hay muchas veces que no hay norma, no hay una adaptación y se está produciendo locura. Lo ideal es que acceder a las normas de contratación e intentar pactar qué pasa con los contratos artísticos y separar que los contratos artísticos son diferentes, que no hace falta tantos papeles. ¿Qué se puede hacer como el cambio de la ley? A través de la red nacional, ayer hubo una reunión, creo, en el Ministerio de Cultura, estamos promoviendo una modificación legal. ¿Qué suerte vamos a tener? La que todos sabemos, ¿vale? Pero se va a intentar. ¿Qué se va a intentar? Crear una excepción, repetir la excepción de los contratos de ciencia para los contratos artísticos, es decir, subir la cuantía a 50.000 euros y establecer, eliminar, eliminar el carácter de contenido mínimo del 118.3 para los contratos artísticos, es decir, los papeles son esto y no son nada más. Eliminar la posibilidad de aumentar todos los papeles eso por espíritu de la ley, es decir, que se quede claro cuáles son los papeles que hace falta y que a los contratos artísticos se pidan tres, cuatro papeles, lo que se quiera, pero que no pueda cada administración ir pidiendo los papeles que quiera en aras de que pueden aumentar el control como viene establecido en la disposición adicional final. ¿Cuál es el trabajo? Reunión con FAETEDA, entre la red de auditorios públicos y teatro, con FAETEDA y del sector y hablar con el Ministerio de Cultura y después intentar hablar con el Ministerio de Hacienda. ¿Qué recorrido tiene? Bueno, el que os podéis imaginar. ¿Lo vamos a intentar? Sí. La segunda vía es intentar cambiar reglamentariamente algo, pero reglamentariamente el problema es que lo que nos hace falta es que se limiten los papeles que hace falta para la contratación artística y eso lo hace la ley. ¿Qué pueden hacer las compañías? Utilizar la administración electrónica, en el sentido de que ya algunas me lo habéis comentado, entrar en el rolece. Si os dais de alta en el rolece, en el registro oficial de licitadores del Estado, empecéis a acreditar toda vuestra resolvencia en circunstancias económicas y a nosotros nos ahorráis mucho trabajo. Lo haces una vez y no tiene que estar justificándote. A partir del año que viene, en 2020, en octubre, se produce la integración plena, se supone, de la administración electrónica. Nosotros tenemos todo. Nos falta el apodera, el habilita, lo que ha fallado el Estado, el apodera, el habilita y ya tenemos que ir como ustedes. Tenemos todo, prácticamente. A partir del año que viene, en octubre, se supone que estamos todos interconectados. Se supone. Con lo cual, los trámites solo hay que hacerlos frente a una administración y te vale para el resto. Lo que siempre hemos pedido, que presentar los papeles una vez y no estar constantemente presentando papeles. El rolece, el registro oficial de licitadores ya está abierto. Si os dais de alta, podéis facilitar mucho vuestra contratación administrativa. Y lo último, esto aún no está funcionando, funciona para la Administración General del Estado, pero va a ser obligatorio que todos nos conectemos dentro de un año. Significa que tú puedes registrar quiénes son tus apoderados. Es decir, tú dices, ya no tienes que presentar el apatanteo, no tienes que presentar un documento que diga que alguien te representa para hacer un contrato. Lo de siempre, escritura notarial. Lo haces una vez y ya te vale para el resto de administraciones. Actualmente vale para la AGE, la Administración General del Estado. Se supone que la apodera, tendremos que estar conectados todo el año que viene. Bueno, ha sido largo y 37. Me he pasado de largo, Pedro. A ver, termino aquí. Sé que ha sido largo, duro y a veces excesivamente técnico. Espero que por lo menos os haya servido de algo. Pasaré la presentación para que os la pueda pasar Pedro. ¿Tenía alguna cuestión antes de cerrar? Dice, por favor, vamos a tomar un café. Pues nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.